¡Tóqueme el triple maestro y trove, trove compañero! No hay plazo que no se cumpla y por fin se cumplió el plazo de tener en el trobar a mi amigo gallinazo Atención, mucha atención, que el trobar ya comenzó y el invitado especial en esta tarde soy yo El invitado especial es Don Juan David Ruiz que trova, canta y escribe y que hasta baila tuís El invitado, el invitado especial hoy va a ser Juan David Ruiz Ese que canta una droga que sabe a mula y anís Pero empezamos muy flojos, yo no sé si es falta de fe Si es falta de aceitunas o es falta de café O es falta de café, va a guiarnos por el camino O es que hace falta un whisky, un aguardiente o un vino Pero a mí no me molesta que me haya equivocado Porque es que así demostramos que esto sí es improvisado Que esto sí es improvisado Y que la mente funciona De acuerdo al contendor que le pongan en la lona Como están en vacaciones Hoy muchos nos pueden ver Ahí está Germán David desde Giron Santander Desde Giron Santander las trovas no se engalanan Ay que orgulloso me siento en la tierra santandereana Ahí está Eutiquio Gutiérrez Mire a ver si usted le hace una trova bien buena Que el hombre está en Ibagué El hombre está en Ibagué Disculpe si lo incomodo Dígame si ese es su nombre o al fin y al cabo su apodo Y Carlos Santander Restrepo No entiendo por qué no vino Me dice que es de la estrella O sea que el hombre es vecino O sea que el hombre es vecino Que hoy nos mira en el trovar Si va a empezar con los nombres no vamos a terminar Pero mire a Carlos López Es otro amigo distinto Que tiene figo en Madrid Tome si haya un vino tinto Tome si haya un vino tinto Que al final lo descontrole O hágase una paella Pa' que al final diga ¡Olé! 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 ¡Hágale, hágale, hágale! Es que lo que pasa es que usted me dijo Vale un momentico Usted me dijo Aldo yo voy al programa pero yo no sirvo para hablar Entonces con usted toca trovar todo el programa Es muy sencillo Si no quiere hablar entonces trovamos Hagamos un Guinness Record en el trovar De pronto nos cae Caneca Y nos reclama derechos de autor Porque Caneca y el cura Registraron el Guinness Record de la Trova Hace algunos años Ah lo tienen registrado Yo no sabía Si pero pues eso lo ha hecho mucha gente Después de Caneca hubo unos policías Que lo hicieron ¿Quién más hizo récord Guinness de la Trova? ¿Usted se acuerda? Récord No sería por allá unos amigos de Bogotá Puntillón no sería que hizo récord Guinness también Vamos a ver Bueno al resto los vamos a saludar después en el programa Por aquí está un amigo suyo Luis Fernando Cárdenas Pimentón Ah si ¿Si lo conoce o no? Claro Sí María del Guayabo Imagínese Vamos para ahorita ¿Para dónde le decimos? Del Guayabo Pero él dice que viene más palabra la guacatala Ah bueno Sí, sí, listo Bueno, bueno César Rúa Muy buenos trovaores El que usted vaya reconociendo algo O bien pueda intervenga cuando quiera Mi amigo gallinazo Valentina Toro Saludos desde Palmira Valle Usted que estuvo tanto tiempo por allá en Cali No, yo estuve en Cali pero hace un Hace por ahí que seis años no voy Sí Con seis años viví en Cali No, viví en Cali Tres años Y me vine hace once años de Cali Para eso déjeme decir nuevamente Bueno La garrapatica que usted ya la conoce Ah sí, esa es la fan número uno suya No, de todos los trovaores No, más que todo suya No diga mentiras Saludos Eh, saludos desde Cali Oiga, me va a tocar darle una toallita A un poncho No, si es que estoy sudando mucho Es que Venga, hagamos una cosa Yo miro Ya ponchos de los de pucheros no hay Yo me pongo muy nervioso Val Sí No, hombre No, es porque ¿Cuál poncho le diera yo a este man? Ah, pues que los tengo en el carro Yo tengo ponchos Pero no los que son de pucheros Sino los primeros que sacamos Te iba a dar uno de esos Eh, ¿dónde están? Cualquiera No te metes nada Esa toallita que hay ahí Sí, ¿cómo se puede? Esa es la de Diomedes Es el pañuelo de Diomedes ¡El pañuelo, Juchi! ¡El pañuelo! Sí, yo me acuerdo que me estaba Limpiando, secando yo con eso Ay, güey Pero estamos en confianza, ¿no? Vamos a ver Ya usted es como de la casa Bueno, a ver Vamos a ponernos aquí al día Jürgen Upegui Uy, hermano Es el Cinsonte Es el Cinsonte Cinsonte 48 comentarios no vamos a alcanzar Alejo Pareja Vea Uy, no Ahí me perdona Pero si los saludamos a todos No, no alcanzamos Carmelo, Ana Carmelo es conectado Carmelo Eh, debe estar ahorita En receso en Panaca ¿O qué? A ver Angelita Suárez A propósito de Angelita Les cuento que Estamos tomando aquí agüita En estos espectaculares vasos Que parecen de vidrio Pero no lo son Vea Escúchame para que la gente vea Cómo es el vídeo Eso Parecen de vidrio Pero son vasos muy vestidorcitos Gracias a Eh, un amable regalito Que nos mandaron Nuestros amigos de Persal A ver, yo quito aquí el Estos Estos créditos Y ahora sí Estamos tomando aquí Con el patrocinio Ve, patrocinio no Con la Con ¿Cómo se dice? Patrocinio no No, no es patrocinio Porque no hubo plata Eh, con la Con la Gracias Estamos tomando Rebovino Estamos tomando agua En estos vasos Gracias a El amable regalo De nuestros amigos De Persal Epa Persal Tomando agua Municipal Muy bien Hombre, muchachos Vamos a tener un programa Muy bueno Ustedes dirán que yo Es una frase de cajón Que Adriana Jaramillo Desde Estados Unidos Se les quiere Nosotros también te queremos Mucho a Adriana Eh, ta, ta, ta Henry López Desde Bogotá Henry López Debe estar pendiente Porque Henry López Mandó décima Para Para participar Por el poncho de pucheros Que les recuerdo Que ya los ponchos Se acabaron No quedó sino El de El de El de decoración Del trobar Y Quedaron dos Que ya están empacados Aquí los voy a mostrar Bueno Están bien bonitos Los ponchos Vea Quedaron estos dos ponchos No más Bueno Los que los habían encargado No tienen problema Los que Esto porque no me sale Me sale Bueno Los que los que lo habían encargado No hay problema Ya están separados Eh Pero No quedan sino estos dos Este lo vamos a entregar hoy A la mejor décima Que yo les puse ahí en Facebook Esta semana A propósito de una décima Que hicieron por ahí en Twitter Sobre el poncho de pucheros Hicimos un concurso Este lo entregamos hoy Ya tenemos aquí los tres finalistas Si o no Y este lo entregamos el día Del programa con pucheros Que va a ser Después del 17 de diciembre En una fecha Ahí, ahí, ahí En una fecha Por Y un horario por definir Porque Como ya les he contado 24 y 31 Van a ser martes Entonces No vamos a hacer programa ese día Entonces el programa con pucheros Va a ser Eh Cuando él pueda Y va a ser muy bueno Porque Porque no No pues No tiene que ser a las 4 Entonces de pronto Hasta escogemos un mejor horario Para que lo puedan ver todos en vivo De pronto lo hacemos en un sitio muy especial Por ahí tenemos un par de propuestas Pero lo importante es que el programa se va a hacer Está súper confirmado Excelente A ver quién hay por aquí Va a cerrarse el año con broche oro No, claro Ese es el programa soñado Aunque todos los programas que hemos hecho ya 68 seguidores ya 68 personas viéndonos gallinas No, y es Tiene usted buena espalda Ave María A propósito Si nos pueden ayudar compartiendo el programa Muy bien Si no, yo creo que puchero es el ídolo de todos Eh Para ustedes puchero es el mejor trovador de la historia ¿O no? Para mí sí Pero me inquino más hacia Germán Darío Carvaj Hacia Minicui Sí Es que yo creo que no sale de ahí O sea, está entre Minicui Puchero, Loquillo tal vez O sea, sabemos que ellos dos son los pilares Sí Pero me voy más con Germán Darío Sin desconocer pues que puchero es No, y además por cuestiones de estilo Porque Germán era más carismático Minicui era más carismático Yo creo que Transmitía más Creo que es eso Gustos Gustos, gustos Entonces Bueno De pronto bajamos del otro año Otra edición de pucheros O bueno El que sí sigue Es la edición de los ponchos de Minicui Entonces Bueno muchachos Lo importante es que Vamos avanzando Y vamos probando cositas Aquí en el trobar Bueno Vamos a empezar con una troba Para que después entremos aquí en materia Con nuestro amigo Gallinazo Yo tengo aquí muchas secciones Y no sé cuál le pueda gustar a él Bueno Vamos a ver de una vez esta tanda Que esta tanda Se me quedó a mí hace mucho tiempo en un programa Y no me acordaba que la tenía Y sería imperdonable que esta tanda No salga al aire este año Porque ustedes recuerdan que hace como Dos o tres meses Yo estuve poniendo tandas Bueno Puse una tanda muy buena Del festival de la troba Del 5 y 6 De 1988 Hablábamos que se hicieron muy pocos Festivales de troba Al menos pues festivales de carácter nacional Esa vez que en el tigre creo Esa vez pusimos una tanda Entre el tigre y gelatina En que utilizaban palabras en inglés Sí Entonces se alcanzaron a hacer Muy poquitos festivales de esa troba Del 5 y 6 El primero lo ganó el sardino Luego De este que vamos a ver Este festival se lo ganó gelatina Pero ese es del 5 y 6 Sí Del festival nacional del 86 El festival nacional de 5 y 6 Del año 1988 Entonces Y ahí se hubo tandas muy bacanas Yo a ver si después hubo todo el festival Ahí para los que tengan tiempo Y lo quieran ver Lo van a dar completo en el canal de YouTube Que es Cultura Troba en YouTube Pero esta fue otra tanda muy buena Que hubo ese día Y fue entre el ratón de la floresta Y Minisigui A propósito de Minisigui Van a ver a Minisigui muy jovencito Es que estamos hablando del año 88 Y el tema fue un niño preguntón Sí Y yo quiero que le pongan Bueno usted la hará Pero cuidado a todas las trovas Pero sobre todo al final Hay una situación Porque el ratón comete un error Pero de una manera magistral Magistral Como solamente lo puede hacer Un trovador muy grande En la siguiente trova Es capaz de voltear todo a su favor O sea O sea comete el error El compañero Minisigui le pregunta Pues que que dijo Porque no se le entendió Pero la última trova del ratón Para cerrar la tanda Borrillo borró el error Borró el error Y puso todo a favor de él Entonces esta es una súper Súper tanda de oro El ratón y Minisigui Festival Nacional del 5 y 6 Del año 1988 Con el tema Un niño preguntón En el Festival Nacional de la Trova del 5 y 6 Del año 1988 Se dieron grandes tandas de trova Como esta Entre Minisigui y el ratón de la floresta Cuando les pusieron el tema Un niño preguntón Un día la chichurina Me mostró sus dos peteros Y ella mismo me gritaba ¡Torre! ¡Torre compañero! ¿Y qué hablar de un niño? Pero es un montón Yo creo que el tema es muy sencillo Es que se verra, cocina Y nos canta Más que una pulquita En el fundillo Porque si un niño Pregunta mucho Y ese bu Ya no se es muy profundo Le preguntan a la mamá Y al papá ¿Cómo es que llega Un niño a este mundo? Y le contestan Que va a cigüeña Y se responde Con su calor Entonces en esta Y fue madre casa Es que ninguno Se hace el amor Es que ninguno Se hace el amor Pero el muchacho Si se imagina Pa' que más bien Esa cosa Mami Es tu bisopo Y un dos te olinas El niño El niño pregunta Una pregunta Y se le responde Si Reproce Dígame Madre Esos queridos Que yo tanto Escucho Por la noche El niño El niño No pasa con la sirvienta Porque tiene tan bueno Equipaje Que ella le dice Tranquilo Dijo Está metiendo El carro Algaraje Está metiendo El carro Algaraje Fue lo que La mamá Le contestó Y dijo El niño Pero no ha chocado Porque ese carro Se le salió Porque ese carro Se le salió Y el niño Todo preocupa Y lo dijo Entonces Hoy por esta noche Voy a meter Este triciclito El niño Algaraje Le pregunta Pero una pregunta Sin respeto Le dice Mami Que es lo que Tiene Esos cúlcicos Ahí en el pecho Esos cúlcicos Allá en el pecho Y el niño También va preguntando Yo sé primero La bella blanca Conté Tiene Porque está Engordando Porque este mes Es que están Engordando Así se preguntan Tú Y haciendo La madre Con cariño Responde Que estoy Trajando Tu hermanito El niño Ve un gancho En la gallina Y a la madre Preguntarle Quiso Mamá Le dame Porque no entiendo Una gallina Segundo Pido Bueno Explicando A la mamá Decida Con mucha Inteligencia Porque si hay Muchos Que dicen Cosas Para quitarles Esa Inocencia Para quitarles Esa Inocencia Por eso Este beso Yo no escojo Pues hoy los niños Nacen despiertos Anteriormente No habían los ojos Un niño Me elegía Un día Ese muchachito Preguntón Este con esa cara De idiota Porque es que Los llamarán Ratón Y la mamá Y mismo Contestaba En una pregunta De la gente Tranquilo Mijo No se preocupe Que así Llaman los inteligentes Y así Llaman los inteligentes Y así Llaman los inteligentes Y así Porque ratón Llaman a el hombre Que por calece El hueco se mete Que por cualquier huequito Se mete Yo se lo digo Que bien bonito Tranquilo Que hay otra gorra amigo Que también está Por pa' que chico Que no ¿Por qué? Que quito Entonces Lo pregunto Y digo Y yo le pregunto A este huevón Que fue La pendejada Que dijo Si a usted le gusta La trova Por favor Antes de irse Regaleme un comentario Y no olvide Suscribirse Bueno Estábamos aquí hablando Sobre esa tanda Tremenda Esa última trova El rato Era un aparato Tan largo Que en esa trova No me cabía En la trova Muy bueno Pero también Estábamos hablando Que me preguntaba Gallinazo Que qué hacía yo En el 88 Pues yo tenía Que nueve años Pero realmente No había llegado A la trova No sabía que era esto Y vos apenas Estabas naciendo En el 88 Claro Yo creo que a mí me salen De festival Y entonces Voy a ir preparando Café trovador Escuchando de festival Me salen a mí Venga Primer trovador Que viene Que no toma café trovador Entonces hoy Me va a tomar este café Yo solito Aquí solito Entonces cuántos años Tienes vos hombre Yo tengo 31 años de edad Sí En 1988 Un 13 de enero Sí Ya en esos cumpleaños O sea vas para los 32 años 32 años ahorita En dos meses En un mes prácticamente Bueno Vamos aquí A ponernos al día Si alguien tiene un comentario Sobre la trova La tanda que acabamos de pasar Para que ya empecemos a hablar De gallinazo De su vida De sus historias Saludos desde Sara Sota Santiago y Marcela Carla Juliana Nos saluda Desde Piedecuesta Santander Con Fito Sierra Atención Fito Que me parece que su trova Clasificó Si no estoy mal Escogimos ya tres décimas Y creo que ahí está La de Fito Sierra Para ganarse el poncho De Pucheros Steven Castañeda Saludos desde La Ceja Ah bueno Seguramente Steven nos estuvo viendo Allá en el Carmen El pasado domingo El mejor programa El trovar Dice la garrapatica Nos saluda Andrés David Ortiz Ferney David Ortiz Rey Bedoya Platón Excelente programa Cuando no lo puedo ver Lo veo en el canal De YouTube Muy bien Por ahí está Lorejón También Está César Rúa Gabriel Tavares Cacao siempre muy firme La Flecha Humberto López Quevedo Negro Hoy no fue al gym Sí De hecho llegó un poquito tarde A propósito Chicharrón también Clasificó Entre las tres décimas Que se van a ganar El poncho Carriel En esa época Se improvisaba de verdad Bueno Son los comentarios Que quería ver yo Sobre la tanda Saludes al hijo de Orfa Dice Pavo Nada marea Monaguillo Trovador Fuerte abrazo A Gallinazo Vito Morista Saluda Gallinazo Ah no sabía Lo de la décima Para ganar ¿Cómo así? No, no Bienes quedaron En la décima Chicharrón Está Chicharrón Fito Sierra Y Tutucán Son las tres décimas Pues nosotros No se desanimen Pues sigan viendo El programa Faber nos saluda Desde Manizales Y está Camándula Camándula Que está pendiente De ser invitado Este programa Pero ha sido difícil Cuadrar la agenda Con el concejal Ok Concejal De Argelia de María De Argelia de María Sí, seguramente Vamos a tener un festival De la trova muy bueno El próximo año Ya con ese concejal Ahí Ayudando A fomentar la trova En ese municipio Bueno Mi querido Gallinazo Sí Muchos temas Para hablar Pero empecemos Por el principio Con la pregunta Tipo cárcel Que yo siempre llamo Y es ¿Cómo llegó usted A la trova? ¿Por qué? O sea ¿A quién vio trovando? ¿Cuál fue la primera vez Que vio una trova? ¿Por qué le llamó La atención? A ver A mí la trova Me gustó desde el colegio Lo que pasa es que En ese tiempo Eran los actos cívicos Yo me acuerdo Que todavía los hacen Sí El día del idioma El día de la mujer El día de la antioqueñía A mí me gustaba mucho Ser como cantante Y todo eso Entonces nos ponían eso De tarea Bueno Hágase una trova Trova de compañero Y no dejes de trovar Que es que el día de la mujer Lo vamos a celebrar Pero Y llegaba el día del idioma Y yo trove de compañero Y no dejes de trovar Que es que el día del idioma Pero eso lo decían Pues un profesor ¿O qué? Sí Un profesor me las escribía El llamado Ovidio En ese tiempo Era el profesor de matemáticas A propósito Yo soy egresado Del colegio Ese que cae al frente El SENA El autónomo Que la gente dice Que parece una cárcel Pero por dentro Está lleno de genios Sí Entonces yo soy egresado Pero del SENA De Pedregal Sí, sí Ahí diagonal Se llama Centro Educativo Autónomo Vení, pero diagonal ¿Por qué lado? Por el lado de arriba Subiendo para el consumo Ah, por la principal Por la principal Ahí hay un colegio Sí Ah, sí, señora Ahí hay un colegio Pero ese no es el colegio Girardot No Esa es la Zorjuana De ahí queda el colegio Donde yo me grabé En este Por el llamado Aladino Sí Bueno, entonces yo comencé Todo esto así Y un día llevaron Recuerdo muy bien Creo que fue a Cacao Y a Maniguetas Cacao y Maniguetas Permítame hacer un paréntesis Ahí muchachos Varias personas ¿Quién fue el otro Que me contó Que empezó a trobar Porque al colegio Fueron a trobar De los últimos Que vinieron Lo importante Que es Que vamos A los colegios A trobar Es que no es la primera Velo El problema es que Yo le he contado Que la memoria mía Es una cosa hermosa Yo no sé Yo creo que yo voy a terminar mal Pero realmente Varios invitados Me han contado Que empezaron a trobar Porque en el colegio Fueron trovadores En ese tiempo Yo creo que fue Maniguetas Creo que Galletas Y Cacao Ellos tenían un grupo Como en ese entonces Sí La Recocha Paisa La Recocha Paisa Algo así Y ellos trovaron Y de ahí me empezó A gustar la troba Incluso yo creo que Yo salí todo Como que hice una troba Y que ya la tenía aprendida Pero en sí Yo aprendí a trobar Y me metí Más de lleno En la troba Pero eso fue más o menos Que año Que usted vio a Maniguetas No, yo tenía como Yo estaba en décimo Tenía 14 años O 15 años Sí Más o menos O sea, usted estaba Más o menos así No Niño, está venido Manu La inocencia Eso está como sonando raro La inocencia La inocencia ¿Qué le va a pasar a usted Como a William Giraldo Cuando vino aquí Que después iba a tocar Y tenía la mano Óigame Aldo La inocencia Sí ¿Ahí qué edad tenía en esta? No, ahí tenía Me imagino por ahí Que 4 años No Sí O es un hijo Que tiene por ahí No, no, no La foto se ve muy bien La foto es bonita Bueno, y entonces Entonces Hizo esa troba Pues con Maniguetas Y tal Y ahí se metió ya en el cuento O sea, me quedó gustando Pero yo no sabía Donde ir a trobar O sea, a mí la troba O sea, yo Siempre me ha gustado Pero yo no sabía Ni cómo se hacía Ni dónde había que ir Entonces un día Hicieron como un programa En el parque de Pedregal Algo así como que La acción comunal Hizo como algo Una tarde lúdica Y voy a trobar El Cura y Caneca En ese tiempo Era el Cura y Caneca Ah, en ese tiempo Tenía el grupo Zafarrancho Eso, en ese tiempo Sí Y yo estaba así Con dos muchachos Y me tenía una de gancho acá Un Lady Diana Me tenía así de gancho Y él empezó a trobarme El Cura empezó a trobarme Que desde ahí Que porque está solo Diga si es gay O marcado Entonces ahí O sea, yo era muy recochero En el colega A mí no me choca Que me digan cualquier cosa Sí Que me cojan de tema Lo que sea Y desde ahí Me empezó a gustar más Ah, pero no le respondiste Ejevía No, no Porque yo estaba en el público O sea, yo me coger Un huevo de bate Sí Entonces ya pasaron los años O sea, empezaste siendo Víctima de los trovadores Y después te volviste victimario A mí me gustaba Era como un morbo Que me cogeran de tema O saber cómo se cogeran Otro de tema Y más que todo Con la troba Que era algo que yo admiraba Y que sigo admirando todavía Entonces ya Cuando yo me graduo No, aguántate De graduarme Eso sí En ese mismo año En once Mi mamá Doña Orfa Sí Pasó ahí No, ya se pasaron Los tres, cuatro minutos Para Para servir el café trovador Porque lo estamos haciendo Con el método De prensa francesa Ah, ya Usted que no quiso Pero bueno Dígame Aldo Entonces ¿Se va a grabar y qué? No, hicieron una fiesta Por la cuadra El día de la madre Entonces un amigo Carlos Vélez Llevó a los relicarios Llevó A Tizón ¿Y qué tenía que ver Carlos Vélez con su cuadra? Porque ese Carlos Vélez En ese tiempo Salía con mi hermana Con Paula Andrea Ah Ellos fueron novios Mucho tiempo O sea, ellos fueron novios Antes de que vos entrara A la troba Sí Yo creí que esa relación Había sido Porque vos habías llevado A Carlos Vélez a la casa No, eso fue antes Yo no fui antes O sea, vos no fuiste El que llevaste a Carlos Vélez A tu casa Y no que Carlos Vélez Fue el que te llevó A vos a la troba Eso es Carlos Vélez Para los que no saben No son del gremio Que a veces se nos olvida Que nos ve gente Uy, nos ve gente de México Costa Rica De todas partes España Carlos Vélez Carlos Vélez Carlos Vélez La gente bebiendo La gente bebiendo El día de la madre En la cuadra Ese zafarrancho También para los que El anchele Oscar Alcides Quintero Anchele ¿Y entonces qué pasó ahí Con el anchele? A mí toda la vida Me han dicho No, espera A mí toda la vida En la cuadra Me han dicho Pitico ¿Y por qué pitico? Porque yo cuando era niño Me pegaban Entonces yo era así Pero duro Era una cosa impresionante Que me pusieron Pitico Doña Orva Calme a pitico Calme a pitico Y me quedaba dormido En las aceras En las aceras de Guillermina En las aceras donde El jazz ¿Pero te quedas dormido chiquito? Así, sí Dormido Así, dormido ¿Pero ya grande con el trago? Sí, me despertaba Porque yo no sabía Donde me despertaba Ah, pero era así Pues chiquitico O ya ahorita No, tenía por ahí esta edad Tenía por ahí esta edad La edad del sombrito ¿Y bebiendo? ¿Tienes que dormido En una acera o no? No, no Muchas veces Bueno, entonces Vea, pues le cuento Entonces, ah, bueno Entonces, vea Va diciendo Yo creo que Don Hernán Y mi Y mi cuñado Mi cuñado no Mi ¿Cómo se le dice al Esposo de De mi hermana? El cuñado Ah, bueno, el cuñado Sí, sí Y entonces me va diciendo ¿Sabes que nace negro Que parece un gallinazo? Él me llega a decir Y es que Entonces de ahora en adelante Lo bautizo O sea que a vos Te bautizó Tizón En esa misma En esa misma fiesta Tizón y Anchele Me bautizaron Y ahí cuando yo empecé A salir a trobar Y yo empecé a trobar Pero unas trobas Que ya tenía En la cabeza Incluso eran esas De De Minisigüí Del Rey de Reyes ¿Vos les decías Esas trobas? Sí, esas trobas Pero yo creí Que ellos no sabían Que yo tenía Eso hecho Y mentiras Que ellos sabían Que eran cajones Pero me dejaban trobar Y a mí se me acabaron Los cajones Sí Entonces Yo no Tengo que improvisar Y empecé a improvisar No me salían perfectas Pero me salían asonantes Sí Y ya vi Que ahí tenía ya Como ese don De ir creando Las cosas en el momento Pero ese mismo día Ese mismo día Sí, ese mismo día Claro que yo en el colegio Oviaba Hacía reggaetón Pero jodiendo Improvisábamos jodiendo Entonces cuando se terminó El evento Allá el Día de la Madre En mi casa Me decían Bancheles Lo que pasa es que yo tengo Un semillero de troba En Aranjuez En la institución Gilberto Alzate Avendaño Del barrio de Aranjuez Y ahí es donde él me dice Que están ensayando Los martes y los jueves Y al siguiente martes Me bajaron hasta La estación de Centenario Y ahí caminé Y cuántos años Tenías vos ahí más o menos Tenía 16 años ¿En qué año fue eso más o menos? En el 2004 2004 ¿Y a quiénes te encontraste En el Alzate Ya ensayando? No, eso ya fue una cosa Lo que pasa Me encontré a Cocolizo Encontré una foto De Cocolizo Cuando estaba buscando Las fotos En el Facebook De Gallinazo Me encontré una foto De Cocolizo Pero realmente No me atrevo A ponerla Porque lo aprecio mucho Y quiero conservar Esa amistad En el mayor tiempo Que sea posible Sí Me imagino Que al voto de verano Ahorita va todo el mundo A buscar Entonces vea Allá me encontré Al Castor Un pelado Que trovamos Se retiró De la troga A Morocho A Carmelo Vea lo que están diciendo Aquí ya Edison Chávez Menos mal Gallinazo Era malo pa' hablar ¿Quién más? 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 A Carmelo El Castor Morocho El Pavo Pelusa Guandaviar Sí, la pelusa Pelusa Que se va Vuelve Ahorita está otra vez Otra vez volvió Como que él dice Que es lo que le gusta Y lo apasiona Bueno Bienvenidos a las veces que sea Nos encontramos Aquí en más ¿Quién más había dicho? No, eso era una cama Muy grande ¿Ya hay este Cocolizo? Sí, Cocolizo El Pavo Morocho Carmelo Pelusa ¿Y el único que era De fuera del Alzate Eras vos? Soy yo Soy yo ¿El resto sí eran del Alzate? Sí, yo siempre sigo Fuera del Alzate Pero allá me dieron una Me acogieron de la manera Más bella que puede haber Entonces empecé ahí Los martes ¿Y nunca pensaste En meterte en el Alzate A raíz de eso, no? No, porque yo ya me graduaba En ese año Ah, ok Sí, perdón Entonces, vea Llego yo El primer martes Yo sin saber trobar Y allá tenían una cosa Que se llamaba Que usted lo sentaban En la mitad De una mesa redonda Todos Y alguien tocando Ah, en ese tiempo No era con tiples Sino con Con cassette Con pista Con cassette Que es toda sosa Que por ahí debe estar Montada en internet todavía Y entonces Arrancaba Cocolizo me tiraba Que Cocolizo niño También Es que Cocolizo sabía Que iba a ser buen trobar Desde que estaba muy niño Ah, el carnero El toro El carnero y el toro Los conozco yo Sí, también son de allá Entonces me sentaron En una mesa redonda Yo soy Primer vez que voy a una cosa De trobar Vení, discúlpame Ese 2004 No fue cuando nosotros Teníamos también un proceso Ahí en Santander Con madera En casa mía Sí, en casa mía Cierto, y Anchele Tenía el de allá Y llegamos a hacer Algún evento juntos Yo sé, tú hicieron Un festival arriba En el 12 Allá por ahí En un coliseo Que se llame Le voló ya mi mamá No podía ir al 12 Que no hay por ahí Por ahí por los alizaderos Que por ahí le pasa algo Que yo no sé qué Y yo no Yo me volaba Y volvía corriendo Ajá ¿Y entonces? Entonces me sentaron En una mesa redonda Y ponen la pista En el casé Arranca Morocho A tirarme Que este es el memo Que este no sirve para nada Y arranca Cocolizo Que le va a dar una pela Que es que yo ya iba a ser felices Con los niños trovadores En ese tiempo Lo había llevado en Orlando Sí Y eso Todo el mundo me coge Yo sin saber qué hacer Y arranco yo Y sigo con Yo antes de Anchele me dijo El martes vaya a la clase Y arranco yo otra vez A escuchar Todos esos casés de trova Porque Que pasaban por Muna Era Isma Sí Entonces yo le dañaba Los casés de tango A mi mamá Grabando las trovas encima Cuando mi mamá Toda aprendió A escuchar los tangos Arranca Arranca un tango Y en la mitad Y en la mitad Este vea yo los tangos Nando mira Mira este culi cagado Nando Mi mamá Piedra hermano Pero bueno En fin Y entonces arrancaba Y yo me grabé Todas esas trovas Incluso todas las tengo Una memoria Usted me dice Hágame una tanda De memoria Yo creo que hay muchas Que todavía tengo la memoria Y yo respondía Era esas trovas Hasta que Anchele Ya me vio Y me empezó a enseñar Toda la El sistema De cómo se hace una trova La métrica Y yo le fui cogiendo Mucho amor a eso Y ya seguí Yendo a la exata Y 15 14 años Quedé yendo a la exata Todavía voy Ahorita voy para allá A las 7 de la noche ¿Hoy ahí qué? No vamos a ya ensayar El pago El chéle Los que podamos ir El toro Carnero Vea qué bonito hombre Vea Juan Gonzalo Benítez Nos pregunta ¿Cree que el apodo De gallinazo Le ha favorecido O le ha perjudicado? Varias veces Hemos hablado de ese tema ¿Será que con otro apodo Le iría mejor? ¿Usted qué cree de gallinazo? O sea yo considero Que aunque uno Está predestinado Es a lo que le venga Pitico hubiera sido mejor Incluso mi mamá me dice Cambia ese apodo Es que Pitico Sería como todo tiernito ¿No? Sí, sí, sí Uno todo grande Y un Pitico 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 Pues me hubiera gustado Más que fuera Pitico Pero no El gallinazo también En cierto modo Me ha favorecido Porque es un apodo Que donde usted llega Marca la diferencia Por ejemplo Yo voy un ejemplo Con ¿Cómo es que le dicen Un trovador por ahí? Un ejemplo Yo voy con Anchele Vamos a presentar El show de Anchele Y Gallinazo Ay que trovadores Estuvieron en esa fiesta Ay A mí me recuerdan El ave negra El gallinazo Y Anchele Es que Anchele Ancholo Anchulo Es que otro ahí Anchele ¿Por qué le dicen Anchele? ¿Qué es Anchele? Lo que pasa es que Verdaderamente La palabra Anchele No existe Sino que en ese tiempo Era una cosa que llamaba Anchele Anchele Era el mejor jugador De billar de ese momento Y Anchele jugaba A billar arriba Tenía unos billares arriba En billar de socorro Y era el mejor billarista Allá Entonces se dice Anchele Palabra Anchele Pero para que La dejó aguda Entonces le puso Anchele ¿Era aguda? Era aguda No era No era Esdrújula No no Grave Anchele Anchele es aguda Ah sí 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 Esdrújula sería Anchele Sí Anchele Anchele Y lo otro Que te iba a preguntar ¿Qué me dijiste? No Y lo otro Era mi apreciación No no Entonces espere Me equivoqué Era dubla El jugador De billar Llamaba Anchele 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 Ah ok Para que Para que le quedaran El verso Entonces dijo No Anchele Ajá Ahí ya le quedó bueno A mí me parece Que gallinazo Es un buen apodo El problema que yo le veo Es más con proyección Nacional e internacional Porque gallinazo Es una palabra muy paisa De hecho Voy a aprovechar Para preguntarle A nuestros amigos Que nos ven En todo el país Y en todo el mundo Cómo Si entienden Que es un gallinazo Y cómo le dicen En su región Porque por ejemplo En ese ¿Dónde es que se le dicen chulos? Al gallinazo Se le dice chulo En la parte de la costa En Bogotá En por ejemplo Por el lado del valle Del valle del Cauca Se le dice chulo Chulo Hay otra Hay otra forma De llamarlo También Entonces Gallinazo En otra parte En México Se le dice Sopilotes En Cuba Se le dice La tiñosa 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 Que ahorita vamos a hablar Con gallinazo De De su paso De su paso por Cuba Que tuvo Por azares Del destino La posibilidad De estar con Todos esos repentistas Cubanos Pues que nosotros Tanto admiramos A propósito de eso Vamos con otra sección Que tenemos para hoy Que se llama La escuela De reyes Esta es la última Que vamos a ver este año Y es la última Que vamos a tener De la conferencia Que dictó Alexis Díaz Pimienta En Medellín Ahorita cuando vino A la Feria de las Flores Alexis Díaz Lo conoces personalmente Sí, claro Pero cuando estudiaste en Cuba Lo estuve allá No, no, ya no Lo conocí acá en Medellín Porque Alexis Cuando vos Hace cuánto estudiaste en Cuba Ya va a gustar Como dos años Un año y medio Por ahí 2017 2016 En Cuba Alexis ya estaba Radicado en España ¿Cierto? Este año Sí, como un año y medio Estuve allá Bueno, entonces vamos a ver Esta lección Esto es cortico Pero muy sustancioso Y vamos a aprovechar La visita de Gallinazo Para que nos amplíe Este concepto Que esto A los trovadores Yo diría que Yo me considero Los que no me Digamos Me cuesta asimilar Estos conceptos Pero después Me doy cuenta De que Muchos de estos conceptos Del estudio de la trova Uno los adquiere Sin que lo hayan enseñado Es extraño ¿No? Es como si Como si alguien Le enseñara a uno Por dentro Sin Pero esta teoría Es importante saberla Pues para mejorar La trova O sea Volver más conscientes Todos estos conceptos Se puede mejorar Un poco la trova Y Para las personas Que no sean trovadoras Sean admiradoras De la trova Para que valoren más Lo que es la trova Porque hay un montón De conceptos Que no se ven A simple vista Uno de ellos Es el de los conectores Entonces vamos a ver La explicación De Alexis Díaz Pimienta Sobre los conectores Y después Nuestro amigo Gallinazo Nos va a hacer El favor De explicarlo Con más detalle Aquí va Escuela de Reyes ¿Qué es el codo sintáctico? El codo sintáctico Es una pieza léxica Que en la gramática No lo van a encontrar Como hacer un nombre Además que en mis libros Porque en gramática En realidad Los codo sintácticos Son los conectores Los conectores Los cuatro conectores Más usados Para la improvisación Más usados En la década Son y Pero Porque Y aunque Y porque Son De continuidad Pero Y aunque Son de ruptura Tú empiezas diciendo Tu discurso Y en el verso 7 Haces un pequeño Quiebre Haces un pequeño Una pequeña finta Varias el rumbo Y continúas Lo que estabas diciendo Y Porque Aquí me tienes Gonzalo No Esa es esa es esa es esa A mí también Me han clavado Puñales de hipocresía Y hay heridas todavía Que no me han cicatrizado Por el dolor destrozado Finjo no sentirme mal Y Sigo cantando igual Como el que un dolor No tiene Para que se recondene La que me clavó el puñal ¿Ves? Ese Y Continúa el camino Viajera peninsular ¿Cómo te has aplanado? Qué sinsonte enamorado Que Dios cite en el palmar Dejaste viña y pomar Soñando caña y café Y Tu alma española Fue Canción de arado Y guataca Cuando al vaivén De una maca Te dijiste Alcocadambe So La I y el póker Positivos De continuidad Amplían Continúan lo que venían diciendo Le suman elementos Mientras que el pelo Y el aunque rompen Son de ruptura Son negativos Cambian el rumbo Aquí me tienes Gonzalo Con dolor Hasta en la ropa Pero aunque sea una copa La lágrima Te regalo El análisis fue malo Y la plaga Daba horror Pero Le dije al doctor Tengo el treta Un compromiso Y si no me das permiso Me escapo Y será peor Ese es el carito valiente Ese pero rompe Que lo que venían diciendo Y abre otro camino Otro rumbo Digamos que estos son Los cuatro codos sintácticos Más importantes Y tienen una función Muy gráfica La función del codo Por eso lo llamo Codo sintáctico Porque es La misma función Del codo de brazo Primera redondilla Percuente Última redondilla Empapa Y flexibiliza Pero desde el punto De vista funcional Tiene la función Del tren de aterrizaje En cuanto sale El codo sintáctico Le estás anunciando De que vas hacia el final De que vas a aterrizar De que se acaba la décima Esto me parece Una verdad de perugullo Es importantísimo Porque aunque ustedes No lo crean El 99% De la población mundial Que habla español No sabe Lo que es una décima Ni cuando termina Y pueden ponerse a oír Y pensar que es una canción No saben cuando hay que aplaudir Cuando ustedes recorran El mundo entero Como he hecho yo Te das cuenta Que vas a tener Que tener un coordinador Detrás del tipo Para que la gente aplaude Ahora se acabó el verso Este es el verso final Esto se soluciona Avisándole Con este tren de aterrizaje Que dice Ya voy a finalizar Ya termino Ya termino Ya termino Aterricé Aplauso Esa es la función Del codo sintáctico Tren de aterrizaje Para que el público sepa Si no lo sabe Que está terminando El discurso Que cierra Que es el final De la enunciación La conclusión De la décima Que se acabó Y que viene otra décima Y ahora lo adapto A la trova paisa Si todos ponemos El codo sintáctico Del verso 3 Mejor que mejor Fluye Conecta Bueno, bueno A ver Quedó claro Lo de los conectores Lo del codo Sintáctico Todo sintáctico O no Es como yo lo entiendo Y les agradezco Si me ponen ejemplos Yo les voy a dar Un par de ejemplos Que estuve buscando De cómo se aplica Eso en la trova paisa Porque la aplicación De estos conceptos Es diferente En la décima A la trova paisa Ellos, por ejemplo, en la décima Hablan de que ese codo Debe ir en el séptimo verso En el séptimo verso En la trova paisa Es en el tercer verso Pero yo también he encontrado Muchos codos En el segundo verso Pues porque como hay Menos espacio Entonces toca meterlo En el segundo verso O en el tercero El codo sintáctico Es la palabra Que enlaza La introducción De la trova Con la parte Donde va el mensaje Contundente Un ejemplo Yo a Pucheros Le hice una trova En el Rey de Reyes Que le gané En el 2003 Me van a perdonar La palabra Pero la tengo que decir Para que pueda Quedar consentido Y yo le dije Algo así como No hay duda De que Pucheros Es el mejor Trovador Pero Esa puta arrogancia Lo hace ver Como el peor Ese pero Definitivamente Lo que dice Alexis Le dice a la gente Aquí va la idea fuerte Como el remate Aquí va la idea fuerte Yo había pensado Otro ejemplo Era Yo te lo dije ahorita La del bolso sería Eh ¿Cuál era el otro ejemplo? ¿Cuál del bolso? De Pucheros Sí ¿Cuál sería el conector? ¿Usted qué haría Germán? Sí de pronto Cualquier día Ahí sería en el sí Sí Ese sí es el que Enruta la trova Hacia la idea final Le encuentra dentro del bolso Haya una foto mía Realmente En la trova paisa No es tan marcado El uso de conectores Como En En La décima Como en la décima cubana Pero en todo caso Es importante Y lo que dice Alexis Si tratamos de agregar Ese conector conscientemente En el tercer verso La trova va a quedar Más Más concreta Porque se le va a dar una idea A la gente De que ya la trova Va a terminar Yo le agradezco Si ustedes me ayudan Con ejemplos Eh Ah bueno Aquí va el conector de Tutucán Yo quiero que me saluden En su video En las redes Y Por eso Empiezo yo Con el saludo Para ustedes Él puso ese i Eh Entre Comillas Para marcar Que ese es el conector Ese tema De los conectores También tiene mucha importancia El conector El de ejemplo Puso Alexis ahí El i El pero El dice que los cuatro más comunes son Y Pero Porque Y aunque Dice que son los más comunes Hay muchos Lógicamente Pero El tema de los conectores Es muy importante En el pie forzado Porque En el pie forzado Eh Hay que ser muy consciente Donde se va a meter El El conector Para que pueda Enrutar Hacia El cuarto verso Que sería El pie forzado Bueno Eh Que esto nos dé paso Para ir A A definir De una vez El Ok Lo dejamos Hasta el final Del programa El ganador Sí Déjalo para el final Para que estén atentos Bueno Gallinazo Entonces Quedamos en que En el 2004 Entonces llegaste Al Alzate Te empezaste a pulir Allá Y Y ya A qué edad Empezaste a participar Y a tener figuración En los festivales No A mí empezaron A llegar a festivales De pueblos Festivales De barrio En el mismo Alzate En el parque Aranjuez Se hacía el festival De la trova La comuna 4 Sí Me lo gané De ahí me fui Para Cali A trabajar en Cali Y te fuiste A Cali ¿Por qué? Hombre Que yo soy un pelado Que siempre me ha gustado Como Depender de mí mismo Aunque vea con mi mamá Usted lo dijo Muy claro Usted dijo Me ha gustado Pero es que a uno le guste Algo Al que lo logre Hay un trecho largo Entonces Pero usted fuiste Es decir La idea era irte allá A trovar O a otro negocio No Lo que pasa es que Yo me fui para el festival Rey de Red Se fue a ese festival ¿Al que hacía ¿Cómo se llama este señor? ¿Cómo es que se llama? Don Diego Valencia Diego Valencia ¿A qué? El vecino se llamaba Alucido al papá Al papá Benjamín Villegas Valencia Que el que sí se quedó allá Mucho tiempo fue Carbón ¿Entonces usted fuiste Antes o después de Carbón? No Carbón se fue primero Pero Carbón fue el que me ayudó A llevarme a ese festival Por medio de donde llegó Valencia Sí ¿Por qué usted sabe que el rumus De que cuando uno empieza a trovar Y lo está haciendo bien Empieza la gente como A querer llevarlo Entonces Carbón chuzó por mí Y me llevaron a ese festival Eso se hacía en el centro De convenciones al Férez Real De la ciudad de Cali Haga de cuenta El Palacio de Exposiciones Acá en Medellín Sí Entonces un día por la mañana Yo me fui un viernes Entonces para hacer la No, yo me fui un miércoles Y el festival era un viernes Para hacer la publicidad Por los medios de allá De Radio 1 Todos esos programas Pues todas las emisoras Nos despertaron a las 6 de la mañana A Peralta y a mí Para ir a hacer publicidad Sobre el festival Sí Y ahí estaba un señor Un gringo loco Él Que por aquí nos está viendo Pero ya nos saludó Sí Se llama Michael Lynch Véalo por aquí Ya nos saludó El dueño del teatro mágico El sabor en la ciudad de Cali Véalo aquí Michael Lynch En el barrio San Antonio Vea dice Tones Ahora, ¿estás escribiendo en inglés o qué? Tones Our Negro Un abrazo fuerte Entonces negro Un abrazo fuerte Pues yo no soy inglés Pero yo hermano ¿Qué es eso? Pero dice Our Negro O sea nuestro negro Ah bueno Ahí lo conocí a él Entonces nosotros Eso fue un jueves Y él nos contrató Ese jueves Para O sea Eso fue a las 6 de la mañana Y le dijo Yo necesito que ustedes vayan Y me hagan un show de trova Al teatro mágico El sabor ¿Qué es como un restaurante Que él tiene? Es un restaurante En forma de teatro Donde él hace comida en vivo Y va diciendo Cómo es que se preparan Las comidas ¿Y todavía lo tiene? Sí, todavía lo tiene Yo creo que O sea, vos no quebraste eso allá No Antes le subimos Pregúntale a la clientela Oiga Ese día Por la noche Nos llevó A trovar Eso fue una cosa De locos Tanto que Al siguiente día Ya era viernes El día del festival De la trova Ajá Y entonces Peralta me va diciendo No Negro Ahí nos volvió a llamar El gringo Que para Que para hacer otra presentación Y yo No, pues hagámonos Eliminar del festival De don Diego Y nos vamos a hacer La presentación Y ganamos más plata Y arrancamos Dicho y hecho Claro que a mí me eliminaron No porque a mí se eliminaron Y no me trové mal No muy mal Pero sí me eliminaron Porque otros Se trobaron mejor Usted estaba ahí Estaba crispeta Estaba el cura Estaba Estaba loquillo Es que a propósito de eso Hay gente que dice Que hay futbolistas Que se le paran al técnico Que salen a la cancha A no querer jugar bien A mí no me cabe En la cabeza Que un trovador No salga al escenario A dar lo mejor que pueda No, si así sea por Así sea que se tenga que ir Uno siempre quiere hacer Las cosas bien hechas O sea, me parece que Porque es que es la integridad De uno como trovador y artista No, es que es la sangre Es el ADN Es el querer siempre Y más si le toca a otro Un lado bien Un gallo bien bravo Eso no se va a armangualar No, ni por el berraco Y entonces ahí Cuando ya A los 15 días Michael Lynch Nos volvió a llamar Y dijo Necesito que se suban Para acá Para la zona de Cali Para que ustedes Estén acá Trabando de planta Y ahí ya Nos fuimos por allá Y ya nos quedamos allá Viviendo 3 años Me quedé 2 años Con ¿De qué año a qué año Te quedaste viviendo en Cali Para yo llevar aquí Como el 2005 2006 Al 2007 2008 O algo así ¿Con quién te quedaste allá? Con Con Peralta Y con Carmelo Primero con Peralta Y a Peralta Por cuestiones de De algo de él Tuvo que volverse Para Medellín Y ya Yo llamé a Carmelo Y ya Soy de planta Con Carmelo Mucho tiempo allá A propósito A lo que da A fotito Que también me robé Ahí de El Facebook De Henry Ese man se contaba Un chiste Yo creo que eso era De los marinillos Se contaba un chiste Allá en ese teatro Porque ese teatro Es como algo lúdico también Yo quiero ir allá ¿Usted no ha ido? No Hoy en Gallagio Cae la mayoría De los clubes Sí, es que yo he visto Las fotos Y Carmelo Lo he visto Y el sabor De las comidas Todo es muy bueno Qué bueno ¿Y cuál es el chiste De que Conchopilato? Es que de Jexus Que conchopilato Es un chiste Como de los marinillos Ya hace muchos años Y él lo Lo contaba Con mucha gracia Y era la sensación Ya Ya Peralta La propina Era para Peralta Porque vea Es el Jexus Es el Jexus El mundo dándole Leónel Álvarez Juan Pablo Ángel Dándole propinas De 100 dólares Ay, ay, ay Farid Mondragón Eso es como 100 dólares A Peralta Era como echarle gasolina Como echarle gasolina A una polata A cualquier autogol A cualquier autogol Se le fue el balón A un autogol Sí Yo no le hubo un autogol Y ya se le va haciendo Una trova A ese man Es que a Farid Mondragón Que le hicieron Un autogol En la selección Que ese man mata O que Tiene una mujer Tiene una mujer Hombre, para los que no saben Igualmente Peralta El compañero que aparece Aquí en la foto Es un compañero Que falleció este año Como a mitad de año Pues en unos hechos Muy lamentables Hechos violentos En el municipio De Itagüí Entonces Es una gran pérdida Porque Todos le teníamos Un gran aprecio Porque Era un trovador Diferente Era un trovador Absolutamente Impredecible Diferente Y de esos trovadores Que cuando se inspiraba En una noche No había nadie Absolutamente nadie Que le pudiera ganar Que lo atajara Que lo atajara Que era lo que yo iba a hacer Ah bueno Sí León Arroyave Molina Le agradezco mucho Porque A propósito del tema De los conectores Me manda un par de trovas Que ilustran muy bien Lo que Lo que explicó Alexis Y lo que después Trate de explicar yo Que el conector Es como esa Esa palabra Que conecta La introducción De la trova Con el mensaje final Y aquí hay dos ejemplos Muy claros Este Son el primero De pucheros Dice Usted es un trovador grande Casi siempre Lo ha sido Más La gente No te quiere Por ser un tipo creído Eso se la dijo Minicicui A pucheros Y después Viene una de pucheros Que también tiene conector Yo no sé Si soy creído No sé Si me faltan pilas Pero El que sabe Pero el Pero es que El que sabe Sabe Y los demás Que hagan fila Entonces mire Lo que dice Alexis Es muy cierto Alexis en esa charla Decía que la Que si se analizaban Todas las trovas Las décimas Perdón Importantes de Cuba Todas tenían El conector muy marcado Y no es casualidad Que en este par de trovas De pucheros Y minicicui Que han sido Los más grandes De la trova paisa El conector está Muy bien marcado La que le dice Por ejemplo Disculpa que te interrumpa Y la que le dice Pucheros A minicicui En una tanda Creo que hace muchos años Cuando usted le decían La pulguita Si Y yo no sé Que minicicui Le decía Que pónganme Como quiera Que es que a mí me sobra La berraquera Te le iba diciendo pucheros Para hablar de berraquera Y experiencias En la vida Son más disientes Los hechos Que las frases aprendidas Yo pienso que hay Dos conectores El i y el son Yo creo que más fácil El son Porque es que el i Es como de No es tanto un conector Sino un complemento Pues de la primera idea Del primer verso Si Bueno Pero vea que entonces El conector Hay muchas maneras O sea No solo son esos cuatro Que dijo Alexis Hay muchos No es que él dijo Que eran los cuatro más usados Ah los más usados Ah bueno Vea Jorge Uweimar Jorge Uweimar Orrego Este debe ser nuestro amigo Ah claro si Jorge Uweimar Orrego Hombre es un sacerdote Que estuvo mucho tiempo En Urabá Y estuvo E hizo mucho tiempo El festival de la trova De Urabá Y ese festival Se hacía para construir Iglesias y eso Tenía una labor social Muy bonita El padre El padre Jorge Uweimar Orrego Que nos saluda ahora Desde Italia A ver Estamos acerquita Entonces de Francisco Ya sabe padre Jorge Uweimar No es por demás Que algún día Vamos y le hagamos Unas trovas Al papá Francisco Si o no Pero que le firme un poncho Pues si Uribe Si Uribe le regaló un carriela A Juan Pablo II Pues yo porque no le puedo Regalar un poncho De Puchero De cultura trova A ver María Que se lo ponga Hombre lo saluda A su amigo Jedinson Loquillo Le tengo un cariño Al galli Y me trae muy buenos recuerdos Y vamos a hablar De esos recuerdos Enseguida Porque tenemos Cuatro tandas De trova De gallinazo Y Loquillo Que fueron a su vez Los cuatro desempates De la final Del festival De que año Creo que fue en el 2011 2011 Porque el 2012 Fue el festival del carro Que se lo ganó Loquillo A Crispeta Entonces La final del 2011 De ahí nos podemos saltar En la historia O que pasó de importante Del 2008 al 2011 No de lo que pueda Es que o sea Que sucedió ahí Que ya Yo veía los festivales Del ciudadano Comienza el ciudadano El ciudadano Imagínate en que año Comenzó En el 2007 creo No 2005 2005 Bueno entonces yo empezaba A ver todos esos festivales Desde Cali Y yo con esa ilusión Y yo le decía Peralta Enseñame Peralta Que yo quiero Meterme a esa final Y Peralta Invíteme a una casa De cigarrillos Y le enseño Y yo este Y yo le llevaba A la calle De cigarrillos Normal Y arranca A la semana A decir Cuando se vaya a trovar Métase por este lado Haga esto Haga esto Yo como oso De la trova Y a un crack Como Peralta Donde todo el mundo Lo endiosa Y lo endioso Hasta el final Haga esto Haga esto Haga esto Entonces hermano Yo empiezo A enseñarme Todo eso Allá Y bajo yo En el año 2009 Yo me quedé Hasta el 2008 Y en el 2009 Que empecé Ya la racha De meterme Al ciudad De Medellín Todo lo pasaba De primero Todo Hasta llegar A la final Y en la final Salía de primero Siempre me sacaba En la primera ronda Solo llegaba Hasta una segunda ronda Que fue ahí En el edificio Inteligente Como en el 2015 Y en el 2014 Sí Bueno Entonces ahí sí podemos Llegar al 2011 Donde Gallinazo Tuvo Disputó La gran final Del Festival Nacional De la trova El de Astro Call El de todos los tiempos El que da el cupo Al Rey de Reyes En el 2011 Disputó la final Con Loquillo Pero como así Que cuatro desempates Yo nunca Cuando me contaste Esa anécdota No las creía En ese tiempo Tal vez 2011 Yo estaba algo Desconectado de la trova Porque Yo en ese tiempo Estaba pues dedicado Más a Trabaja el tema De los libretos Con la radio Y eso Y realmente Si me desconecté Un tiempo de la trova En ese tiempo Pero como así Que cuatro desempates Para disputar No Eso primero Si es un repechaje Para pasar dos trovadores O uno que hacía falta Creo que Que en el festival Y el repechaje Era el Paisita Peralta Creo que el Paisita Peralta Se me dan los otros Bueno Eran cuatro Peleando Creo que Galleta Y Carmelo Y pasó el Paisita Y Carmelo A la final Creo Y arrancamos a trovar Y da la casualidad Que no había Estamos hablando De la final Si Porque antes de la final En Bello En Bello En el Coliseo Manchester De Bello Si Ahí es lo que yo me hace Unes Porque yo también Le hago otra Pero bueno Pero esas que vamos a ver Son de la final Ya la ronda Ya el desempate final Para O sea ya sabían Quien era el tercero Y quien era el cuarto Pero no sabían Quien era Creo que fue Se me dan la paloma No recuerdo bien Pero bueno Y entonces Pero como Esos que cuatro desempates O sea me han tocado Dos desempates Pero cuatro El jurado era Creo que ese señor Azahel No sé si conoces Azahel Sí yo me acuerdo de Azahel Es un señor que No lo volví a ver En el mundo de la trova Era Él era muy amigo De Cascajo De Elías Era el cura Y era Creo que Al cura lo vi en esa mesa Ahorita en el video Vamos a ver Vasco Ahorita van a ver En el video Se alcanzan a ver Ahí el cura El jurado Está en un extremo Entonces Alacrán Lo que ellos nos dicen Que Alacrán Ah bueno Ta 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 Alacrán Hoy tuve la fortuna De estar en esa Ah Crespo Esa final No es buena Alacrán Que va a ser Y más allá de estos videos Habrá más videos De esa final Porque estos Están en tu canal En tu canal de YouTube Yo los colguí ahí Sí porque yo los vi El canal Y ¿Quién grabó eso? Eso lo grabó Catalina ¿A sus videos Los son grabados Por Catalina Arbolea? Catalina o Pirolo Uno de los dos Bueno Entonces vamos a ver El primer desempate Son cuatro Pero son muy buenos Los cuatro Entonces no vamos a necesitar Más trova hoy Con esos cuatro videos Creo que tenemos Suficiente trova Y una trova de oro Que yo sé que le va a gustar Al hombre Entonces Vamos a ver el primero Primer desempate Gallinazo Loquillo Final Festival de Astrocol Festival nacional de Astrocol Que a propósito Estamos ya también En la recta final Ahorita les cuento Cómo va Aquí va Empiece a probar Loquillo Y muestre su potencial Porque el cruce Nuestra noche Esta es Reignación Entonces Tiene papito Y tróbele con el pecho En el probar con los niños Al fin se le cumplió el sueño Al fin se le cumplió el sueño De manera muy sencilla Pero a usted lo cumplió el sueño Pero a usted lo comiendo Es sencilla Pesadilla Si humildad con los niños Si humildad y sencilla es E inocencia es lo que pides A tarde escribís Y me grito Y me grito Que el gasol limpiar Aspire Pero ese no es el tema Ustedes se lo aprobar Cuando cantábamos juntos En España El popular Si uno busca gallinazo O la que en el visionario Sale en la definición Animal del ordinario Pero alto Viven suave Y elecciones y reemplazo Si hoy fue nuestro amigo El mío Despedido Gallinazo Ay, mi crota Sonita No se la voy a aplaudir Que hubiera llamado a un negro Para ayudarse a vivir Para ayudarse a vivir No le tomo ni este puesto Yo lo sé improvisar Porque me sobran Ya que no Oh, su madre Viene en el gallo Sansuario De destino El juez Madre Canzanao Vivo a tocarle conmigo El juez Madre Canzanao Pero vas a ver el estato Y aunque ve lo que como Hoy se lo envuelve rato Que buen día se venciendo Veas rampa consolando Ese día Gallinazo Me vas a ganar Yo mando Los tiempos Termina la tanda Suena la campana Bueno, y ahí pasó el primer desempate ¿Vos creíste que de pronto ganabas esa noche? Sí, yo sí creí que ganabas esa noche Muy cerquita Incluso lo que yo también O sea, es que eso estaba muy Lo que yo decía Como este Que hombre Este que tiene hoy Pues Que es un todo Pero es que el mismo Que me enseñó todo eso Es que lo que yo no O sea, lo que Yo por Como le digo yo A él Usted me enseñó A ganarle a usted Y es que además Loquillo Ahí ya era loquillo O sea, ya loquillo Había ganado el Festival Ciudad de Medellín Del 2008 Ya fue el que Yo quedé segundo Ya había ganado Los dos Ciudad de Medellín Él se ganó el 2008 Y el 2010 Tal vez 2011 Loquillo Ahí ya era Pues Ya había ganado Orquídea de Oro Ya era el Súper loquillo Vamos a ver aquí comentarios Y vamos a ver enseguida Vamos a ver la segunda Tanda enseguida A ver Mario Checho Gómez Firme al pie del cañol Con el trobar Humberto López El negro cuando está prendido Siempre dice que ganaba Te está tirando al agua El chicharrón Mucho cuidado chicharrón Que gallinazo es el jurado De las décimas Para el último poncho Para el penúltimo poncho de pucheros Cuando eso el negrito tenía pelo Dice Daniel Pineda Víctor Ángel Varela Buenas noches Nos saluda Yo analizando bien la tanda No ganaba ni por el HP Dice Dice loquillo Bueno Muchachos Ya vamos a ver la segunda tanda Pero mientras tanto Les quiero mostrar Como va a propósito El Festival Nacional de la Trova Que El pasado fin de semana El día Esto fue cuando viernes El viernes Viernes 13 El viernes 13 Se hizo el repechaje Que este año El festival Tuvo como esa variante Del repechaje Que a mi se me hace Un poquito Que Larga Porque es que por ejemplo Gallinazo Ya pasó por la eliminatoria Ya se ganó el repechaje Y todavía no está En la final del festival Y voy a una semifinal Va todavía Para una semifinal O sea Me parece que Ese repechaje sobraba La verdad por decirlo así Pero Pues bueno Ya ellos irán mirando La experiencia del evento Para hacer las correcciones Entonces Se hizo el repechaje El cuarto lugar Del repechaje Lo ocupó Huacuco Que ahí lo tenemos En pantalla Un negro Huacuco Otro muy bueno de Huacuco Ah no Este Huacuco Es un monstruo Muy bueno Y sobre todo Cuando le tocan Los temas picantes Ave Mari Ahí no tiene arrimadero El hombre Bueno El tercer lugar Fue para Agustín Zapata El gato El segundo lugar Fue para Lady Mejía Y el primer lugar Lo ocupó El hijo de Doña Orfa El hijo de Doña Orfa Gallinazo Que se ganó Su triple Y se ganó Estos cuatro trovadores Se ganaron el paso A la semifinal No y también Hubo una premiación Y hubo una premiación De hecho Ahí tiene su triplecito El hombre Y bueno Vamos a ver Entonces como Como va el festival Que sigue La semifinal Que va a ser Este fin de semana Está el lugar Todavía por definir Y esa nómina De esa semifinal Está muy buena Está Juan Felipe Salazar Está Rubén Darío Castañeda del More Alacran Cartucho El gato Huacuco Gallinazo Y Lady De esos ocho Se clasifican cuatro A la final En la que ya estamos Clasificados Bolívar Mecato Cacao Y yo Aldo Juliano Campo Y esa final Va a ser ya Ya súper reconfirmada En la central mayorista El 21 de diciembre ¿Cómo se consiguen las boletas? Por compras De 50 mil pesos En Max Mercados Ahí en la mayorista En el bloque nuevo Donde eran lo que se conocía Como las Malvinas Ahí ese se le llama El bloque naranja Y en el noveno piso De ese bloque Hicieron otro auditorio Y ahí va a ser La gran final Del Festival Nacional De La Trova 2019 El festival De todos los tiempos A ver yo me pongo Aquí al día Si de pronto Nos han comentado algo Si no para irnos a ver La segunda tanda Edwin Ferney Sánchez Buena tanda Este Edwin Es un amigo Que nos ve Desde Estados Unidos También Rafael Palacio Negro Te amo Esa es polvorita Esa es polvorita Ah yo creo que hoy Se fue para México Ah se fue ayer lunes Y eso A algún evento De los de No Sí a un evento De los de Astro Como una jornada Iberoamericana Pero se queda como Tres meses O seis meses Por allá Sí Ensayando Y también brindando Conocimientos de la Trova paisa Allá en México Oscar Vasco El jurado Nos está diciendo Aldo yo no estuve En esa final Pero veo que persiste El empate Saludos a Gallinazo Bueno Oscar Te vamos a pedir Que estés muy atento Porque quedan tres tandas Entonces para que nos ayudes A ver Sí Oscar Hoy el programa retoma Su formato inicial Del trovar Vamos a ver en el bar A ver si si ganaba O no ganaba loquillo ¿Qué pasó con el tinto? Y los pasabocas Se van a morir de hambre No pues les cuente Que Gallinazo Es el único que ha venido Y no toma tinto Va a tocar darle una pruebita Para que pruebe Porque la gente que hace ejercicio El café es muy muy bueno Si no pregúntele A Carriel Hermilson Álvarez Tengo una inquietud ¿Por qué Lady Si Lady ya había sido eliminada? Sí Porque Lamparita Al repechaje No se presentaron Ni Lamparita Ni Matraca Entonces Por las calificaciones De los trodores Que habían sido eliminados Se llaman A los que sigan en la lista César Augusto Que es nuestro amigo De New Jersey Que está clasificado Para la final Del festival virtual Que va a ser el próximo Dentro de ocho días Ahorita en el siguiente break Les muestro el premio Dice Si hubiera ganado En la época Que daban un gallo De primero Gracioso Hubiera sido Un gallinazo Cargando un gallo Pero si hay una anécdota En un pueblo Donde te salió Un gallinazo Ahí está en el Facebook Está en Facebook ¿Eso fue en qué pueblo? Fue con Sobre Angelópolis Con Culebro ¿Cierto? Fue con Culebro En Angelópolis En Antioquia Y estaban probando Y llegó un gallinazo Y te picó ¿Cierto? Es que el gallinazo Como que ya está acoplado A comer Pero no basura Sino que es un gallinazo Muy revinado Entonces no mortecina Ni pudredumbre No Llegó a comer aceitunas Él como que Todo lo que le tiraban Los del pueblo Como los sobrados Se los comía Pero no era nada así Podrido Ni nada de esas cosas Incluso al gallinazo Le tienen un apodo En Angelópolis Que se llama Genaro El gallinazo Genaro Ah, era un gallinazo Ya conocido La mascota del pueblo Sí, ya Era la mascota del pueblo Y yo estaba probando Y cuando Como que yo no sé Qué pasó Y llegó y pum Me clavó el pico Acá en todo el talón Y yo ahí fue Y yo estaba probando En ese momento Y yo Ay, me picó el gallinazo Ahí están los videos Es una buena anécdota Hombre, no, acá te dan respuesta Lo único que lo pica Un gallinazo, no Voy a buscarlo ahorita Después del programa Y lo comparto En la página de Cultura Trova Porque ya me enredo Para montarlo aquí En el programa Bueno, vamos a ver entonces La segunda tanda, muchachos Ahí pasó el primer desempate Y los llamaron A este segundo desempate Esto se puso bueno Es más Díganos, cuéntenos ustedes Por ahí por el chat Si creen que eso quedaba así O qué Vamos a ver la segunda tanda Venga, vaca, graninazo Que si usted me muestra nuestro En esta tanda se enfrenta El alumno y el maestro Siempre quieres ser rey Pero hoy vas a ser segundo Para que veas que tu trova No le gusta todo el mundo No le gusta todo el mundo Pero si con el agado Me conformo con que ella Ni le guste hoy al jurado Pero hoy se lo discuta Que el otro grande jurado Dice que el rey de la finanza Como el público es estable Si usted está en gozo La indisciplina lo mata Hoy buscan un rey genuino No una invitación para acá No una invitación para acá Que no irán y no me lanzó No se olvide que usted un día Empezó a pie descansó Empezó a pie descansó Yo hoy los lanzo firmemente Abraudando al contrincante hermano Pero nunca dice nada En su verso improvisado Y así los latidos, un caminazo me falla, como venías de bien, me viniste a la antropatía. Y ven todos para el cielo, y así alinearon los astros, nomás para conformar al rey, cuando vi los astros. Y así los latidos, un caminazo me falla, como venías de bien, me viniste a la antropatía, 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 me viniste a la antropatía. Y así, estos videos los tomamos del canal de Gallinazo en YouTube, que es Juan David Ruiz, ¿cierto? Juan David Ruiz, sí. Para que lo busquen ahí, Juan David Ruiz Castro, completo. Hay que mantenerlo actualizado, el canal, las tanditas. Lo que pasa es que yo incluso era para que no se me perderan las tanditas, porque cuando yo como que Catalina empezó a ahorrar, yo no sé, a no dejar ver ciertos videos. Sí. Un problema que hubo ahí, pues, yo no, yo los descargué y los monté. Sí. Claro, así eso quedó para la posteridad. Bueno, siquiera que me acordó Diego Alejandro Correa, que es el gran patrocinador de la final del festival virtual de la Trova Rey de Reyes, que vamos a hacer un festival con los ganadores del año, que no fueron sino tres, fueron septiembre, octubre y noviembre, que fueron septiembre Jaime Henry Durango de Santa Marta, octubre Nery Salgado de Anserma, nuevo, y noviembre fue nuestro amigo César de New Jersey. Ellos tres van a tener un mini festival, vamos a tener un festival con ellos en el último programa oficial de este año, pero como les digo, queda faltando el programa de Pucheros, que tiene una fecha diferente, ya lo vamos a acordar con él. Entonces, el premio para ellos, para uno de los tres, va a ser esta belleza, vea. Sombrero original, vuelteado. Yo realmente el tema no entiendo, pero los que saben, saben que hay dos tipos de sombrero, el 19 y el 21. Los números tienen que ver con la cantidad de caña flecha o no sé, de tejido que se hacen los sombreros. El 19 me dicen que es el mejor porque el 21 es demasiado maleable, es demasiado dócil, pues, en cambio este sí tiene más orma, entonces escogimos el sombrero 19. Es original de San Puez, los trae nuestro amigo Diego Alejandro, que viaja permanentemente a esa zona, entonces él va a donde los hacen, los trae y entonces nos va a donar el sombrero. Mira, ahí ya está listo. Ahí hay el que tiene el segundo, pues, es porque los sombreros, usted los puede mandar personalizar como quiera, con el nombre de su empresa, con su nombre, con una frase, lo que quiera. Entonces, el que quiera un sombrero de estos original vale 230 mil pesos y nosotros se lo mandamos a hacer. Es talla única porque el sombrero se acomoda a cualquier tipo de cabeza. Aquí ya pueden ver el de Cultura Trova, que ya está listo, ya Diego nos lo va a entregar, igual junto con unas correas que vamos a rifar también en el programa. Entonces, mucha atención que el programa dentro de ocho días, 17 de diciembre, va a estar muy bien. Va a ser un programa dedicado a los fanáticos de la trova. ¡Amaria! ¿Le gustó esa o qué? Ahí tiene el aguinaldo, pues, de una vez. Sí, déme la mano, ahí lo ve bien. De lo poquito que quedó porque se acabaron los ponchos, acabaron las cachuchas, se acabó todo. A un negro que no le luzca una gorra, no es negro. No, esa gorra está bonita. Y no quisimos mandar a hacer más porque ya los proveedores nos entregaban para después del 20 de diciembre. Entonces, ya este año vamos a cerrar el almacén y ya vamos a dedicarnos a descansar. Entonces, muchachos y muchachas, vamos a ponernos aquí al orden del día. José Darío Yepes, que es nuestro amigo San José, dice, un saludito, buen programa y buena anécdota de Gallinazo. Dice que le faltó voz, Víctor Ángel Varela es de España, dice que le faltó voz a Gallinazo en esa final. Enseguida vamos a ver el tema de la voz. No, y no solo a mí, a los dos ya nos estábamos quedando, pero es que es por la euforia también del momento que uno no mide que la garganta tiene que estar nítida. Sí. A propósito del comentario que hizo ahorita, Gallinazo de Cata Arboleda, dice, Gallinazo, no se han perdido los videos. Ahí siguen. Yo creo que Cata muy pronto va a reactivar el canal, hay que consentirla. Entonces, Cata, sí, porque hay que, y además Cata también puede empezar a monetizar eso en YouTube. Tiene un material ahí muy bueno. Cata tiene, si no estoy mal, como entre el 2007, 2008, como hasta el 2012, porque de eso no hay videos. De eso no hay registro en ninguna parte. No, pero ella incluso tiene eso también montado ahí, sino que los ha ido como, como, les pone, ¿cómo se llama eso? Como un candado ahí para que uno los vea. ¿Cómo se llama eso? Lo tiene bloqueado. Lo bloquea eso, lo bloquea. Garrapatica nos pregunta que lo puede pagar. Como que va arrebatado para hablar a veces, hombre. Dice que sí puede pagar por parte del sombrero. Claro que sí, claro que sí. Lo puedes pagar como tú quieras, porque tú tienes aquí crédito, referencias, tú eres clienta preferencial de Cultura Trova. Entonces, ya saben, muchachos, el que, se me olvidó redondear esa parte, el que quiera el sombrero personalizado como ustedes lo quieran personalizar. Si viene, por ejemplo, un aguinaldo, muchachos, un aguinaldo, si viene un familiar a pasear de Estados Unidos. Imagínate usted recibirlo aquí con el sombrero marcado con el nombre de esa persona. ¿No has dicho? No, o si viene alguien, si viene un familiar de San Puez, también sería muy bueno. Bueno, a ver, ta, 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 qué alegría, listo. Bueno, vamos a ver la tercera tanda. Tercera tanda de desempates, que es increíble. Tres tandas de desempates para escoger el Rey Nacional del 2012. Vamos a ver la tercera tanda. A ver, yo la busco aquí, espero que yo cierro esto aquí, que no nos vaya a molestar. Tercera tanda, ahí se fue. ¡No, compañero! 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 Y César, que es el peruano que vive en New Jersey, pero admira mucho la trova paisa. Bueno, a ver, hombre. ¿Qué me están preguntando aquí? ¿Tienes por ahí el dato de los últimos siete reyes de la trova? No, no lo tengo, Tutucán. Bueno, muchachos, a ver qué tengo yo por aquí que no me vaya a quedar nada. La décima. El festival ya está, tal. Bueno, vamos a dejar la última tanda del desempate para que veamos la décima de oro. Esta décima, esto es una cosa del otro mundo, esta décima nos la volvió a aportar Cacao, que es un gran seguidor estudioso de la décima cubana. Esto es entre Omar Mirabal y Julito Martínez, que ahorita le mostré a Gallinazo y él conoce a todos estos buenos decimeros cubanos. Entonces, mucha atención a esta décima de oro, muchachos. A propósito del mes de diciembre, porque la primera décima, la de Omar Mirabal, las dos son muy buenas, una de cada uno. Aquí me sonó el oso para servir el café trovador, el segundo del día. Entonces, la primera décima de Omar Mirabal es sobre Jesús. A propósito, ahorita que estamos en diciembre, que es el mes en el que se celebra el nacimiento de Jesucristo. La primera décima es sobre Jesús y lo que le responde Julito es también muy bonito. Entonces, vamos a ver la décima de oro. Con la sombra de la luz y la punta de los clavos, Con la sombra de la luz y la punta de los clavos, Entre traidores y el clavo hizo su estrella Jesús. Porque aquel hombre con luz divina en cada neurona. Que soportó una corona llena de espinas cruzantes, Fueba de sus semejantes que de su propia persona. Que el hombre, cuando no es dueño, ni de su propia persona. Que el hombre, cuando no es dueño, ni de su propia persona. Por dentro se desmorona como el castillo de un sueño. Yo que desde muy pequeño, fui del amor un custodio. Aprendí que en este modio, Más vale ser olvidado, Que ser alguien recordado por el desprecio y el odio. ¿Cómo la vio, pues? No, excelente, esos son genios. El repentista cubano que llega a alcanzar ese nivel. Si incluso yo es que estuve hallando, Los pelados de 15, 14, 13 años hacen unas cosas que uno se queda boquiabierto. Por ejemplo, hay una tanda en Italia, Que le ponen a Alexis Díaz Pimenta dos temas, pero dos controversias. Ponen la poesía escrita y la poesía oral. La riqueza y la pobreza. Y esos cuatro temas los tenía que decir en una décima. Y él dijo, Yo era tan pobre en La Habana que ni papeles tenía. Y por la noche escribía mis versos en la ventana. Me desperté una mañana de pronto y me sorprendí. Porque siendo pobre allí, al oírme improvisar, Alguien quería comprar la ventana en que escribí. Eso sí es un genio. Vea, vea. No, no, eso es impresionante. Esos manes son una cosa loca. Y igual ahí se está el video, improvisado. Aquí, yo le tomé la fotito, Porque es que a veces pasamos esta sección muy de largo, hombre, muchachos. Y yo creo que lo que hacen estos cubanos es una cosa Que para los que nos gusta la improvisación, Es una cosa fantástica. O sea, una cosa que uno ve muy lejos. ¿Cómo es que uno va a improvisar en minutos, si quiere? Dos, tres minutos. Dos, algo que diga así. Con la sombra de la cruz y la punta de los clavos, Entre traidores y esclavos hizo su estrella Jesús. Porque aquel hombre con luz divina en cada neurona, Que soportó una corona llena de espinas punzantes, Fue más de sus semejantes que de su propia persona. Ah, no, eso es una cosa del otro mundo. Y vamos, la otra decimamos, a ver, la otra es esta. El hombre cuando no es dueño ni de su propia persona, Por dentro se desmorona como un castillo de un sueño. Ahí se me fue una E. Yo que desde muy pequeño fui del amor un custodio, Aprendí que en este podio más vale ser olvidado, Que ser alguien recordado por el desprecio y el odio. No, 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 no sea que apaguemos esto y nos vamos, hombre. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Ya, bueno, nos faltan 20 minutos, media horita de programa. Ahí tenemos todavía unas secciones buenas. ¿Quién? Bueno, como le ponen los aportes de pimentón. María, hombre. Manicomio. Hombre, no sé por qué creo que la jarra del agua y los vasos son de persal. Sí, amigo, ya lo saludamos al principio del programa. Es que él también tiene. Claro, es que Angelita ha sido muy generosa con los trovadores. Ah, yo también tengo. Sí. Pero las cocas ya donde uno echa el fiambre y todo eso. Bueno, Omar Mirabal es el mejor repentista de la historia, dice Humberto López. ¿Cuál es tu decimero favorito en Cuba? Para mí el mejor de Cuba se llama, es que hay muchos, Oniexis es un monstruo, Camargo es otro monstruo. Alejandro Camargo. Ectícor Gutiérrez. Lo que pasa es que cuando usted ya se mete en Cuba, usted ve que es que todos son muy buenos. Usted llega allá y usted dice, no, es que no hay de dónde escoger. ¿Por qué? Porque todos son supremamente buenos. Eso es lo que le digo yo tanto a Chicharrón cuando empezamos a debatir sobre el tema, pero hay que dejarlo porque cuando una... Como dijo Brizol es la Lamparita. ¿Usted la hace a trobar? ¿Cómo es? Que la Lamparita diciéndole que es que no, que es que yo voy a ser la reina en Monterrey, que aquí gano la mujer de Manizales. Y le va diciendo, Brizol es algo como así, y es que entonces así es la cosa, dele en la coronación, cuando una mujer es terca, hay que darle la razón. Ah, esa troba. Esa troba yo creo que usted la puso ahí un día. Sí, ese fue el festival de Monterrey del 2000. Para que la busquen, muchachos, está en el canal de YouTube. Muy bueno. De la troba. Vamos a ver un par de foticos aquí para tocar un tema. Esto fue en el festival de la troba, el Chucuchuco el año pasado, ¿cierto? Sí, Chucuco, sí. Con Cuervo. Yo me concuerdo. Y a propósito de eso, muchachos y muchachas, a ver, démosle transición. Este año regresa el festival, que es un festival que se hace a fin de año con los mejores trovadores del año. Este año está Cocolizo, Juan Pablo Martínez, Guacuco, El Lorejón, Cacao, Pichingo, Tutti Frutti y Aldo Julián. ¿Cuándo? 27 de diciembre. Ya se acabaron las dos primeras preventas. Por aquí se les dijo, por aquí se les advirtió que no dejaron para comprar las caras y entonces ya las tienen que comprar con el precio full, que es este. Ya pasaron esas dos primeras preventas, la de 45 y 55. Ya el que quiera ir ya a 65 mil pesos y aquí está el número para que abriguen también por los palcos. 313-736-9525. Para que no se me olvide tampoco, es que a veces vamos llegando al final del programa y no quiero llegar como con un montón de cosas para poner. Les recordamos que por aquí mi esposa tiene un negocio. Esperen, esperen un momentico, que es que yo no tenía esto aquí habilitado. Esperen, esperen. Ténganle paciencia al dito. Aldo, sí, esto está aquí habilitado. Ahora sí, les recuerdo que mi esposa tiene su negocio de repostería y ahorita están haciendo una producción de Navidad. galletitas, mazapanes, todo de la mejor calidad. Súper recomendado y garantizado. Aquí están las galletitas. Vamos, a usted no le tocaron galletitas hoy, o no? Gallinas, los cupcakes. Enegrearon. Aquí están. Número para pedidos, 301-252-80-00. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Este festival que estamos viendo, que nos falta el último desempate, es 2011, ¿sí o no? Vamos a ver esa tanda de una vez, la última, para que evacuemos ese tema y nos metemos en la parte final del programa. Entonces vamos a ver la cuarta tanda de desempate, que esta sí fue con tema. Sí, con tema impuesto. El tema de esta fue, ¿qué haría si fuera el rey? ¿Qué haría si fuera el rey? Vamos a ver entonces, para terminar de redondear, a ver quién ganó el festival nacional del año 2011, que tuvo cuatro. Pues ya lo ganó lo que ellos ahí dejaron. Tuvo cuatro desempates. ¿Qué haría si fuera el rey? Loquillos seré del puesto, porque todo ve y agita, y se soy el rey de esto. ¡Veis! ¡Veis! Y a la iglesia si fuera el rey, yo aprovecho el papayazo, y los invito a comer, tanto yo de maquinazo. Y a la niña, y a la niña, si fuera rey, como son inteligentes, de pasantes paisanjosos, yo les brindo, y a tu entidad. Y a la niña, si fuera rey, ir andando por la casa, de los que duerme el orgullo que mantiene nuestra raza. Y a la niña, si fuera rey, ir y a la niña, si fuera rey, ir y a la niña, si fuera rey, ir y a la niña, si fuera rey, aunque me valen la voz, pues si prepara la iglesia, agradece mi abidio. Y a la niña, si fuera rey, como son inteligentes, de pasantes paisanjosos, yo les brindo, y a la niña, si fuera rey, ir y a la niña, si fuera rey, yo le agaché la cabeza, y con sos un gato fino, y esta tiene destreza. Y a la niña, si fuera rey, si fuera el inteligente, me lo acabo de celebrar, voy con toda esta gente. Y yo me voy a una gisla, simplemente a tomar trago, y si mis amigos quieren, los invito a estar de camarón. Y a la niña, si fuera rey, ir 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 y a la niña Oiga, ¿cómo es que es la Virgen de Guadalupe? ¿La Rosa de Guadalupe o qué? En esa época ya estaba la Rosa de Guadalupe. No, que yo tenía en la billetera una virgencita y yo, voy a hacerla con la Virgen. Bueno, y entonces finalmente ya, como dice Ovidio Moncada, apelación a los infiernos. Ganó Loquillo. Y bueno, pues... Pero una final muy buena. Este año tiene otra oportunidad, mi amigo. Sí, está marquita. Está cerquita y viene probando muy bien. Realmente en el repechaje que fue la semana pasada lo hizo muy bien, muy bien. Por aquí nos mandaron un hombre, Diego Alejandro Correa. A propósito de las décimas, dice Una de las mejores décimas la hizo Tomasita en un contrapunto con Mariela Acevedo. Mariela le dijo que ella no había podido parir un español tan grandote, hablando del molinero. Entonces, ¿esta es la décima o qué? Hay mil formas de parir sin tener que abrir las piernas. Porque hay alianzas eternas que no puedes destruir. El molinero es latir de mi sangre y de mi beso, de mis venas, de mi hueso, de mi arteria y de mi calma. Yo lo parí con el alma y a mí me basta con eso. Pero no entiendo qué es el molinero. Molinero es como el hijo de ella, que yo creo que le dicen el molinero. Ah, ok, ok. Hombre, Diego, ¿qué fue el que me mandó esta décima? Si tienes por ahí el video, mándame el link para que la pongamos la otra semana de décima de oro, que de todas maneras no es lo mismo. Esto leído, a que verlo ya en escena. ¿Conociste a Tomasita aquí, ala, también en Cuba? No, no, en Cuba no conocí a Tomasita. Conocí muchos, muchos trovadores buenos de Cuba. Bueno, vamos a hablar de, para terminar ya el programa, nos queda pendiente decir quién se gana el poncho con la décima. Ahí tenemos las tres finalistas. Pero, para abordar esta última parte final de la historia de Gallinazo en la trova, pues final hasta ahora, porque todavía está muy joven y seguramente en algún tiempo volverá al trovar con una nueva parte de su historia escrita. Lastimosamente, bueno, esto fue 2011, Gallinazo siguió trovando, pero tiene un capítulo en su vida que yo sé que es doloroso, pero que también tiene una enseñanza muy importante y es bonito resaltar eso. Y es que este hombre se quedó sin voz. Yo por ahí vi una vez en YouTube un video de José José, cuando a José José le pasó eso y él tenía por ahí como unos versos o algo diciéndole a Dios que por favor que no lo dejes sin voz, que es lo peor que le puede pasar a un cantante, a un trovador. ¿Cómo fue ese episodio de la voz Gallinazo? Eso fue en el año creo que 2015, 2014, 2015. Incluso yo me gané la eliminatoria, no, eliminatoria, la clasificatoria, la clasificatoria, un preselectivo que se hacía en el festival de Medellín, lo están haciendo en el marino, yo me lo gané. Cuando yo ya llegué a la eliminatoria, me tocó con Dinamita la primera tanda que me levantó entonces ahí ya empecé que la voz mía se me empezó a ir, a ir. ¿Ese día? No, ya de mariniña yo me la sentía normal y Pimentón y yo íbamos en el carro del taque y él me decía no, hágale, tome mejor remedios caseros que jengibre y todo, pero yo creí que era una disponibilidad normal, como una vez del desgaste y todo eso y mentiras que era que ya me estaba yendo la hoja y me voy yendo hasta que ya me voy quedando así. Fui donde el otorrino me operaron, duré tres meses bien así y ya después me volví a salir, me volvieron a operar. Ah no, agradezco este espacio para darle las gracias a todo el gremio de la trova, todos, incluyéndolos a todos, hayan dado aporte económico, moral, de estar ahí presente, de cualquier manera porque de verdad sí sentí un buen apoyo de muchas personas. No voy a decir quién dio más, quién dio menos porque eso aquí sobra, así me voy a entender. El hecho fue que estuvieron ahí muchas personas del gremio de la trova y es algo que debo de resaltar y muchísimas gracias y Dios los bendiga. ¿Y en qué momento, bueno, te hiciste esa primera cirugía y esa no sirvió? Recurrió. ¿Y el problema era cuál? ¿Cuál era el problema? No, los que son recurrentes, o sea, del esfuerzo, no sé si en ese tiempo como yo bebía tanto y fumaba. Y en ese tiempo me contaron también por ahí unas fuentes que el hombre cuando estaba prendidito se ponía a jugar a yo me llamo así. Dios me dio. El hombre se ponía a jugar a yo me llamo con este personaje. Dios me dio. Yo cantaba muy casi en el tono de él. Sí. Por ejemplo, ya el registro de la voz no me da porque lo tengo en un 92%. El juez es donde lo torrino y me dijo, no, se está bien de la garganta, ¿para qué vamos a seguir con esto? Venga en febrero a revisión. Sí. Pero él dice que no, que me está escuchando hablar muy bien. O sea, de un 100%, tenerla en un 92%. Eso ya es. Entonces, te operaron la primera vez, ¿cómo se llama? Recayó, reincidió. O sea, fue recurrente los nombres. Seguió una operación tras operación y eso cada dos meses, cada tres meses, cada cuatro meses y eso fue una etapa de mi vida muy tremenda. ¿Y en qué momento fue la idea entonces de irse para Cuba? No, entonces yo me encerré en el cuarto de mi piedra, yo nunca me voy a olvidar, con dos litros de aguardiente. Y yo, ya, ya que voy a hacer mi qué. Cuando yo era tomando guaro, tomando guaro y escuchando a Dios, me dice, y por ahí hay una canción que se llama volver a vivir de Dios, me dice, en una cama hay cuatro paredes, es un dolor profundo en el cuerpo. Yo no sé algo, yo estaba muy borracho, Aldo, se lo juro, yo estaba borracho en la cama tirada y yo no sé algo que me pasó y pum, yo no puedo ir a hacer y me voy a levantar y ahí me voy a despedir otra vez, el gimnasio, a mí toda la vez me gustó hacer ejercicio y no que lo dejé. Yo montaba bicicleta, jugaba fútbol, me metí el gimnasio otra vez y arranqué otra vez para arriba. De ahí a ahí ya hablé con don Orlando, don Orlando habló con Lazarito de Cuba en La Habana y ya, ya voy, ya me operaron en Cuba. De aquí tengo una foto también. Pero antes de irme para Cuba ya me han operado como nueve veces o diez veces. Sí. Esta foto es en Cuba, ¿cierto? Yo soy en Cuba, en un guatequilo. ¿Estuviste en Cuba? Eso hay en el, en el dos mil quince, no güey, dos mil quince, dos mil seis. Sí. ¿Y quiénes están ahí? Ah, bueno, ahí está Julito, ¿cierto? Ahí está, Julito Martínez, el difunto Julito Martínez, este otro señor, se llama como, ese es Papillo, Papillo, Fernando La Guardia, Orlando La Guardia y está Lazarito. Sí. El de la mitad es otro poeta de allá muy bueno, pero no lo recuerdo el nombre muy bien. Ajá. Pero todos son, todos son trovadores. Y en Cuba fuiste a una cirugía, pero te quedaste un tiempo allá. Sí, me quedé tres meses en Cuba, porque yo digo que a ver iba a Cuba, eso fue lo que más me hizo crecer como, aparte persona, como artista, porque muchas cosas de los que ellos hacen no las sabemos acá. Y es lo que, o sea, o sí las sabemos, pero no la implementamos en la trova. Sí. No la tenemos en cuenta, como saber manejar la figura literaria, eso allá, es que el cubano para la figura literaria, eso es lo que lo hace más grande a él. O sea, el cubano para decirle a usted canoso, él no le dice canoso, está lleno de canas, él le dice la nieve que te adorna el cuerpo, o sea, o sea, ya está vetusto, ya está viejo, pues no le dice canoso, o sea, son figuras literarias, forma diferente de decir las cosas. Sí, es que en mi corto paso, en mi paso fugaz por la Universidad de Antioquia, que yo empecé una carrera que llamaba licenciatura en... Literatura no, güey. Sí, licenciatura en educación básica, con énfasis en lengua castellana y humanidades. En mi fugaz paso por ahí, en una clase de literatura, sí me quedó muy claro lo que dijo la profesora. La diferencia entre literatura y lo que no lo es, o sea, otro tipo de libros, es que en la literatura se dicen las cosas de otra manera. O sea, no se dicen las cosas de forma escueta, de forma... Y la poesía, la literatura y todo eso que tiene que ver con el arte es decir las cosas sin hacerlo de frente, sino adornándolo con una exageración. Incluso por eso allá en Cuba no se le dice trovadores, se les dice es poetas. Poetas, sí. En cambio acá poeta es más el que escribe o el que se mete en cuestiones de amor y mentiras que usan. El poeta puede repentizar también como nosotros lo hacemos. Entonces por esa época 2015-2016 que nuestro amigo Gallinazo estuvo tan afligido porque no tenía voz para trobar y eso sí es muy trágico para un trovador. Como él dice todos los trovadores pues estuvieron, estuvimos ahí muy pendientes con él y todo. Y por allá en un festival Ciudad de Medellín del año 2016, en la eliminatoria de Girardota, a Perico, el trovador de Jerico, le pusieron el tema como si yo fuera Dios o si yo tuviera poderes. y el hombre salió con esta trova de oro. Quisiera superpoderes, se los imploro a Dios, para darle a Gallinazo un poquito de mi voz. ¿Sí se acordaba de esa trova o no? Sí, sí, apenas la recordé pero me agarraron los ojos. Sí, no, no, muy bonita esta trova. Yo les voy a confesar una cosa, cuando vengo un invitado yo normalmente le pregunto a uno de los, yo creo que uno de los mejores aficionados que tiene la trova que llama Álvaro Castrillón, nuestro amigo el contador que algún tiempo estuvimos aquí invitando a la gente pues si necesitaba la declaración de renta. Álvaro, yo cuando viene alguien le pregunto, Álvaro viene fulanito, ¿qué me recomendás para ponerle? Y entonces Álvaro me dijo, ah, ese día yo estaba con Gallinazo y estaba yo grabando esta trova y una trova muy bonita. porque era ruta. Entonces, hombre, esto es por cortesía, cortesía de Álvaro Castrillón, pero lo importante es que ya Gallinazo, como pueden ver, superó el tema de la voz y eso es para quedar muchachos que sin importar cuál sea, la dificultad que tengan en este momento, la vida suele dar revanchas, suele dar revanchas y nada raro que el hombre, ahí tiene una oportunidad con el Festival Nacional de este año. Hay tres cosas en la vida que no vuelven ni en mitades, que son la palabra, el tiempo y las oportunidades. Pero, pero la vida sí da revancha, a veces las oportunidades no vuelven, pero si hay revancha, porque si no hay esperanza, entonces, ¿qué? Bueno, muchachos, a ver, que no me vaya a quedar nada por aquí, porque ya vamos para la recta, final del programa, vamos para la décima, así ya sacamos todas las secciones, sacamos todos los amigos, tal y tal, vamos a ponernos aquí al día, con, uy, muy bien, 57 personas todavía ya para el final del programa, bueno, nos aclara el orejón que el bolinero es otro repentista, pero es hijo de Tomasita yo creo, ah bueno, Will de Mandobón, el bolinero es otro decimero que había improvisado antes con Mariela, ¿cuántas veces te arrodillaste gallinazo? pregunta Cacao, doña Orfa debe estar orgullosa de su hijo, y llena de regocijo por verlo poder volar, a la hora de improvisar tiene triunfos y fracasos, y cuando él abre sus brazos en la tarima se crece, tanto que hasta parece el rey de los gallinazos, le mandó esta décima a Baldor, Will de Mandobón, de ese evento sacó unas décimas excelentes gallinazos en su paso por Cuba, ay, sí que no nos va a quedar eso, eso es un libro que hay que publicar gallinazo, ¿o qué? sí, sí, son dos, más de 250 décimas, que, donde escribo mi viaje desde que arranco, y, yo estaba en el aeropuerto, me tocaba hacer escala en Lima, en Perú, sí, y yo, allá, yo, pero qué me pongo a hacer yo, no tengo voz para hablar con nadie, sí, tengo la tablet, me toca hacer una escala de un día acá, prácticamente, sí, pongámonos a escribir en décima, voy para Cuba, allá son los décimas, y allá que me las corrijan, y como, a ver, más o menos cómo empieza eso, usted me la dijo una vez, eso comienza así, bueno, recítale hasta un pedacito ahí, pues ahí, para dejarlos así como, 5.51, ahí unos minuticos de la décima, dice así, 28 de marzo es, y salí de Medellín, solamente con el fin de ver qué viene después, me voy para Cuba un mes en búsqueda de una planta, o la medicinal santa, mano de un doctor isleño, que vea simple y pequeño lo que afecta mi garganta, son las 10 y 32 minutos en Perú, Lima, pauso, escribo una rima y se la dedico a Dios, porque aunque no tengo voz para dar un leve ruido, tengo el corazón nutrido de amor, esperanza y fe, para decirte Dios que siempre estaría agradecido, pasa la noche muy lenta y espero la madrugada, sentado en la congelada silla donde el frío aumenta, obvio también se incrementa las ansias de que me suba a el avión donde de uva me den en la mano un vino, y así emprender mi camino directamente hacia Cuba, me despido de la inmensa ciudad de Lima, Perú, y mi corazón un pupú rápido a latir comienza, seis horas dura la extensa travesía hacia La Habana, observo por la ventana y solo veo la nube, que me recuerda que estuve en la capital peruana, seis horas viajando van y entre el avión distingo gente con acento gringo y a mi lado un catalán, observo la isla Caimán y una azafata que allí nos da un recado así, en seis minutos nomás estamos tocando las tierras de José Martí, fue raro el aterrizaje, sentí mucho tambaleo, pero me pasó el mareo cuando se terminó el viaje, llegué, cogí mi equipaje, me coloqué la chaqueta, abandoné la avioneta y me dispuse a salir, para después recibir ya saliendo mi maleta, hola, esa parte es buena, hola, yo me llamo Liana, dijo una hermosa morena que con su voz muy serena resaltó ser de la aduana, regia, firme, seria y plana, preguntó de dónde vienes, vas a visitar a quiénes, dime en Cuba tu objetivo, y también si tu efectivo son dólares, cuántos tienes, le dije soy colombiano de la ciudad de Medellín, y he venido con el fin de aprender punto cubano, mil dólares en mi mano le mostré a sus generales, incrédulos y cordiales murmuraron joven Ruiz, por venir de ese país revisaré sus morales, con mi cabeza enfadada me percataba del hecho de que los gringos derecho pasan sin decirles nada, ya después de registrada mi maleta hasta su cuero me dijeron caballero, ya que nada le encontramos, venga que necesitamos escanear su cuerpo entero, me meten dentro de un cuarto casi mi orino del susto, porque de tanto disgusto la verdad ya estaba harto, es que lo que no comparto es la estigmatización que le dan a mi nación por lo de Pablo Escobar, y nunca se va a acabar esa vil reputación, me sientan y me preguntan que si yo conozco capos, yo les dije si hasta sapos que con rifles les apuntan, luego en la planilla adjuntan, la investigación termina que era cuestión de rutina, y por ser de ese país creímos Juan David Ruiz que traías cocaína, sin ser narco yo pensaba, si trajera cocaína la meto de la pasta fina en los libros que llevaba, tanta risa me causaba que ni podía entenderlo, esto no vas a creerlo, pero con toda esa euforia me metieron en la historia de ser un narco sin serlo, y ahí arranca con mi maleta, y te sabes las doscientas y cuentas, si, si, me las hace por hasta las ciento noventa y nueve, es que el cacao la última vez que vino me mostró un video de Alejandro Camargo, donde hace una seguidilla como de cinco o seis décimas, y después se devuelve y las hace, pues es una locura, y eso es lo que hacen allá en las escuelas de repentismo en Cuba, aprender a memorizar las cosas, por eso yo no comparto, y discúlpenme los trovadores que dicen que, lo que voy a decir, pero es un criterio personal, yo no comparto que un trovador se baje de una tarima, y me diga que no recuerda la trova que hizo, porque es que una trova es una conversación, es como si yo estuviera hablando con usted acá, y mañana me preguntan lo que usted habló con Aldo, si acuerda o no se acuerda, como no me voy a acordar, y más para uno que se enrima, pero bueno, eso queda para el debate, eso es a criterio personal, o sea, no es que se, pero se tiene que acordar uno, en todo caso, yo me uno a lo que dice Will de Mantoboni, es que eso hay que publicarlo, aunque sea en YouTube, no, eso hay que publicarlo en un libro, yo le digo gallinazo, eso hay que publicarlo, tenemos que aprovechar ahorita que nos contó Neruda, y que el próximo año, van a ver otra vez la convocatoria de incentivos, del Instituto de Cultura, y vamos a estar pendientes con gallinazo, porque eso hay que publicarlo, eso me parece maravilloso, y bueno muchachos, vamos ya para despedir el programa, 5.56 de la tarde, vamos entonces a escoger la décima, que se lleva el penúltimo poncho que nos queda de pucheros, ya como saben para vender no hay más, quedan este que vamos a entregar hoy, y uno que vamos a entregar el día que hagamos el programa con pucheros, entonces aquí tengo las tres décimas finalistas, vamos a leerlas las tres, gallinazo da un ganador, yo doy otro, y ustedes, ahí los, los trova amigos, nos ponen en el chat para ustedes, cuál de los tres trovadores, se lleva la, se lleva la, el poncho, entonces vamos con la primera, aquí se las voy a poner, la primera es la de Tutucán, dice así, en la, estas décimas son sobre el poncho de pucheros, en la comilona criolla, el poncho es fundamental, para comerse el tamal, en un buen paseo de olla, si tu novia es una joya, por su nacarada piel, además de ser mantel, extendido en los potreros, sirve el poncho de pucheros, como cama de motel, bien, el otro finalista es, Rodolfo Sierra Gómez Fito, de El Santander, ahora cualquier citadino, se pone un poncho, y con eso, se cree el más fiero y teso, emulando al campesino, para mí, harapo divino, tienes mucho más valor, eres esencia y folclor, eres fiesta y eres lucha, y ahora serás mi capucha, contra el gobierno opresor, a propósito de lo de las marchas y eso, y la tercera décima finalista, es la de Chicharrón, cuando la lluvia del cielo da frío, el poncho de lana, abriga la soberana alma suave del abuelo, fue la armadura de duelo, en toda la trayectoria, limpiando entre tanta euforia, cada gota de sudor, del más grande trovador, que hubo en toda la historia, uy, eso está duro, en otras circunstancias, les diría, les diría que les daba el poncho a los tres, pero realmente muchachos, no hay más, y como les digo, no quisimos extender la producción, porque ya los entregaban, después del 20 de diciembre, y además también le diera, que fuera una edición limitada, de los ponchos, como para que fuera algo de colección, vamos a ver muchachos, a ver para ustedes, cuál de los tres se lleva el poncho, vamos a ver, ta ta ta, dura, tremendas décimas, dicen por aquí, cacao, leandro, ta ta ta, qué bien, bueno, muchachos, necesito que me ayuden, lo que pasa es que como esto ya llega con un poquito de retraso, necesito que me ayuden ustedes, para ustedes, quién, cuál de los tres, se, a cuál de los tres le damos el poncho, vamos a ver, a dar primero el fallo del público, eh, Osorio Jaramillo, ah, bueno, César vota por, por Tutucán, Fernando Daza vota por Chicharrón, a ver muchachos, los que quieran participar con el voto, está muy reñido, uy, está, yo aquí la estoy leyendo otra vez, yo sí me iría con una, pero dejemos que la gente vote, dejemos que la gente vote, y ya después usted da un fallo, yo doy el otro, ojalá usted y el público coincidan, para yo no meter las manos, a ver, a ver, ayúdenme a contar así a vuelo de pájaro, pues igual también estos muchachos, no tienen que ser con todo el rigor del mundo, porque, a ver, Chicharrón, veo dos votos por Chicharrón, Chicharrón, veo tres votos por Chicharrón, el de Santander, lleva uno, Fernando, de Santander dos, la de Tutucán, Tutucán ajusta dos votos, Chicharrón ajusta cuatro, Chicharrón ajusta cinco, Chicharrón seis, Henry López dice, Chicharrón, Jimena Osorio Londoño, Chicharrón, Miguel Ángel, voto por Chicharrón, bueno, creo que Chicharrón, ok, hasta aquí donde vamos, repitámosla, repitámosla, repitámosla otra vez, la décima Chicharrón, no, las tres, uy, no, no, mira la hora que es ya, mira la hora que es ya, vea, aquí voto otro por Tutucán, pero muchachos, sin atreverme, atreviendo, a ver, sin, sin temor a equivocarme, creo que Chicharrón, Tutucán, una, dos, tres, eh, tres, cuento tres, cuento cuatro, cuento como cuatro, cinco votos por, 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 eh, por Tutucán, y por Chicharrón, cuento uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, por aquí hay un éfito, cierra, ocho, nueve, diez, no, creo que Chicharrón, es Chicharrón, bueno, entonces el voto del público es por Chicharrón, se cierran las votaciones del público, aquí entró otro por Tutucán, bueno, ya, tenemos muchachos que evacuar, porque, porque, aquí entró otro por Chicharrón de Diego Alejandro Correa, tenemos que evacuar muchachos, porque ya nos dieron la seis, bueno, ¿ustedes por quién votan? Yo, yo me voy la verdad, con Chicharrón, ah, si quieres, me he quitado un espeso encima, cuando la lluvia del cielo da frío, el poncho de lana, abriga la soberana alma suave del abuelo, fue la armadura de duelo, en toda la trayectoria, limpiando entre tanta euforia, cada gota de sudor, del más grande trovador que hubo en toda la historia, listo, Chicharrón, y yo me ahorro, el voto mío, yo el voto mío me lo llevo a la rumba, el voto mío me lo llevo a la rumba, entonces, ya sabes, a Chicharrón le entregamos el poncho, Saldo, me voy feliz, contento, gracias, hombre, me alegra mucho, Gallinazo, usted venía como muy asustado, yo le dije, aquí el que venga nos sentamos a conversar, me sale con la camina, muchas gracias Gallinazo, lo que le digo es real, de verdad que este programa no salió muy especial, no salió muy especial, las gracias te doy a ti, en estos días te cuento todo lo que yo escribí, es que usted es un gran ejemplo, de lo que es superación, de trabajar con esmero, con cariño y compasión, con cariño y compasión, con cariño y compasión, casi en todos los recodos, pero debo agradecer, Aldo la ayuda a todos, y yo le pidió a mi Dios, que le dé más vocecita, para que siempre nos brinde su troba tan exquisita, mi troba tan exquisita, que brota del corazón, no diga que es vocecita, dígamele vos arrona, es que yo a usted le dije, que era una vocecita, para poderla rimar, con la palabra exquisita, para poderla rimar, con la palabra exquisita, pero con diminutivos, quede como un maritita, Hombre, buen programa, del principio a fin, vamos a ver, los últimos comentarios, ya si nos vamos, Tutucán, describe en esencia, el regalo del trobar, pero bueno, vamos a darle un premio, de consolación a Tutucán, porque si quedó, pues de segundo en la votación, dice, perdió la izquierda de Fito, no tuvo nada que ver, la parte política, saludos desde Apartador, Robinson Galvis, Daniel Pineda, o voy a marchar, gana chicharrón, por usar figura literaria, dice cacao, calibre, la con ron y jengibre, gallinazo, dice Daniel Pineda, después de escuchar esa tanda, ganaba loquillo, dice Pimentón, muchachos listo, no alarguemos más el programa, ya son más de dos horas, nos vemos el próximo martes, programa dedicado a los aficionados, a los fans de la trova, y ya nos queda faltando solo el programa, con pucheros pendientes de cultura trova, que ahí les avisamos todo lo que vamos a hacer, chao y buena, buen resto de fin de semana, buen resto de semana.